Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, número 159. Así es. 159 episodios en lo que va del año. Así es. Hemos dicho, ¿no? La semana pasada. No. Este, no, ya sé. En seis años, bueno, este año comienza el sexto año, la sexta temporada. Realmente son cinco y cacho, pero sí. Cinco años y feria haciendo este programita. Así que, pues... ¿Programita? Programita. Programón. 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 Bueno, esto que no sabemos ni qué for... Bueno, ahorita es podcast, pero durante seis años, pues, ha sido muchas cosas. Pero bueno, damos la bienvenida a los que nos estén escuchando y agradeciendo que nos descarguen e invitar a que esos que nos descarguen, inviten a otros a que nos descarguen y tengamos más seguidores. Digo, ya tenemos algunos comentarios, nos han seguido un poquito más. Un saludo a todas las personas. No sé si quieras saludarlos tú. Sí, es un saludo. De nombre o mantenerlos anónimos. No, la semana pasada mencionamos a Christopher Nungaray, que probablemente nos acompañe en el siguiente episodio. Juan Antonio Pantoja, que espero nos siga escuchando. Sí. Salvador Díaz. Está por ahí también el joven Israel, que en alguna ocasión estuvimos... Hicimos el pelic... Bueno, llegó hasta... Su compañero del peliculeo y que en alguna ocasión hicimos un programa especial de Stephen King. En esquina del cine. Ajá, y vamos a hacer unos 10 episodios del peliculeo, que ahí debe estar todavía en iTunes. No creo que hayan tumbado el programa. Ajá. Y pues estuvo en un par de episodios de esquina del cine. Y ojalá pueda estar aquí hablando de movies próximamente. Ajá. Este, yo no sé si nos escucha o no, pero le quiero mandar un saludo a Javier Espinosa, que es... Ajá. Ah, sí, Javier Espinosa. Estoy viendo que está haciendo reviews en su letterbox de películas del Golden Choice de los noventas. Esos thrillers eróticos que, pues, muchos jóvenes pasamos mucho tiempo de calidad, ¿no? Ajá. De convivencia con uno mismo, este, yéndolos. Entonces, de pronto hay que rescatar esas movies que nos marcaron, para bien o para mal, ¿no? Que probablemente también nos vaya a acompañar en alguna ocasión, tanto como... Ojalá. Como experto en cine, como también, digo, y lo aprovecho para mencionarlo, digo, él es uno de los co-creadores del Fotofilm Tijuana, un festival de cine y fotografía que surgió el año pasado, y que, por cierto, digo, este año obviamente se va a llevar a cabo y trae varias sorpresas, y esperemos que conforme se acerque las fechas, pues, también nos pueda acompañar. Digo, tanto para hablar de películas como para hablar del segundo año del Fotofilm. Claro, pues, que venga cuando... O sea, la semana pasada hicimos la invitación, ¿no? Era real. Y cayó uno. Era real, y de hecho sí la necesitamos, porque el día de hoy estamos muy solitos aquí. Tuvieron pendientes nuestros invitados de último minuto, pero sí, este... El programa de hoy vamos a estar nomás yo y Coctemoc, regresando a los orígenes, pero sí, la invitación está abierta, repito, no nomás a críticos, ni a escritores, ni a bloggers, ni youtubers, incluso, o sea, no nomás a ustedes está abierto, sino también a cineastas, cinéfilos, extractores, productores, todas las personas que, este... De algún modo estén involucradas con el cine desde el punto de vista pasivos, sentados o activos, este, haciendo. Aquí queremos, pues, la esquina ser como esta comunidad de personas que aman el cine, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que mencionaste... En provincia, porque somos, pues, el podcast número uno en Tijuana de cine. A partir de hoy voy a... A partir de aquí vamos, yo voy a autonombrarnos el podcast número uno de cine en Tijuana. Sí, sí, sí. Vamos a California, vamos a California. Vamos a, como dicen, vamos a decretarlo. Y si no, que los que son el número uno nos digan, nos digan, somos nosotros, y ahí hacemos, debatimos, pero... Por lo menos, el más longevo sí hemos de ser. Ajá, que esté activo ahorita. Porque a lo mejor hay otros que hayan durado más tiempo, pero ya no existen. Eso, eso por lo menos, este, nos tenemos que... El podcast número uno activo en Tijuana. Más longevo. En las Californias. En las Californias, así es. Porque también en San Diego. Ok, te digo, ahorita que dijiste, invitar a realizadores, este, si se llega a estrenar de post, o... Porque ahí hay una duda de que si llega o no. Ah, es cierto, teníamos una idea por ahí. Este, por ahí hay un cineasta que es apologista de Steven Spielberg, el señor José Ángel Paredes. Es cierto, fíjate, se estrena este viernes en México, en el país, como mi país. No sé si va a llegar aquí. Ajá. Pero sí estaría suave que si se estrenan en salas, tengamos chance de invitar a Paredes. Para que... Para que... Defienda la movie. Que no la hemos visto nosotros, no sabemos si nos va a gustar o no. De hecho, se estrenan otras películas. Bueno, ahorita lo vamos a comentar. Yo creo que entremos en noticias y ahí comentas tú los estrenos y comentamos otras cosas. Ok. Y pues sí, yo quería comenzar con la película Tiempo Compartido, que es esta película mexicana del director Sebastián Hoffman. La mencioné hace un par de programas de que se estaba estrenando en Sundance. Y pues resulta que se llevó un premio. Este... Y de hecho hubo dos premios para mexicanos, porque ahorita comento el segundo. Y es un premio importante porque es un premio del jurado al mejor guión. Entonces el guión es escrito por Sebastián Hoffman junto a Julio Chávez Montes. Creo que es una hija mancuerna que habían trabajado en el guión de Halley, que hace cuatro años ganó el Ariel a Mejor Ópera Prima, me parece, en el 2012. Ya hace cuatro años. Sí. Y pues la película cuenta con la actuación de Luis Gerardo Méndez, entre otras cuestiones importantes. Está... Fíjate que Luis Gerardo Méndez, por mucho que lo critican... Bueno, desde que vi Camino a Marte ya me consta que... No, yo por ver Camino a Marte lo critiqué más... Es nuestro rover de Niro. Pero fíjate que tiene como... Digo, obviamente ha estado desde nosotros los nobles. Digo, él ya tiene trabajo desde antes en cine y televisión, sobre todo en televisión, pero a partir de nosotros los nobles, Club de Cuervos, pero también tiene unos proyectos teatrales con Diego Luna y también, digo, vienen como tres proyectos interesantes fuera del ámbito comercial. Sí. Digo, porque Camino a Marte, a fin de cuentas, es como más... Es menos dentro de la vena que él está manejando. Dentro de la vena comercial. A mí por eso me gustó y creo que a Alberto también le gustó bastante la película. Alberto Villascusa, que ha sido nuestro invitado aquí en el programa. De que para hacer este cine de vena comercial, está raro. O sea, es raro que veamos ese tipo de propuestas extrañas. Que te haya gustado a ti o no, que sientas que chafea en ciertos momentos o no. Yo también estoy consciente de eso. Pero como producción, pues yo a la vez veo con películas mexicanas, ¿no? Siempre le estoy tirando aquí. Me sorprendió que haya... No, es que al final cuando siento que tienen algo diferente en las películas, ya sé el tono, la feeling. Digo, se veía como una película indie curada, ¿no? Sí. Entonces creo que... Que de hecho a Jaime Chaydez Bonilla, el periodista cultural y editor de El Suplemento Cultural. Tiene cada jueves, ¿no? Su programa de radio. Ajá, y cada jueves. A él le gustó mucho. Y dice exactamente lo que tú mencionas. Pues tú eres el hater. Es una propuesta diferente. Tú eres el hater, entonces ya comprobado. Sí, tres. Y fíjate. De cada cuatro críticos. Qué gacho porque yo a Luis Gerardo Méndez soy de los que no... No soy detractor de Luis Gerardo Méndez y acá me hizo dudar de su calidad. Es que yo creo que está bien por esto. Como nosotros estamos siempre en la vena hater, lo vemos en algo ligeramente diferente. Y ya les gusta. Está curada, ¿no? Pero bueno. No, y fíjate que la directora Tatiana Hueso ganó una beca de producción por su siguiente documental. Se va a llamar Night on Fire. Casi no hay mucha información de este porque es un proyecto en proceso. Ajá. Pero Sundance, como muchos otros lugares, dan becas de producción. Entonces tú haces tu pitch de tu proyecto y si pasa o no pasa, pues ya ellos tienen... De hecho, Fernando Henrik, el de temporada de patos, llegó a ganar ahí. Pues qué bueno, digo, Tatiana Hueso es la directora que ganó el Ariel el año pasado. Y la película Tempestad, su documental, también ganó el Ariel como mejor película. Y que era la propuesta de la academia. No era nominada a Los Guay ahorita me parece, ¿no? Como documental. No, era la propuesta de la academia mexicana de ciencias y artes cinematográficas, que es el Ariel. La seleccionó para los Óscares y no quedó. No, es que hay dos, siempre hay dos, cada año hay dos propuestas. Fíjate que yo la vi, ahí ustedes van a corregir, pero si me equivoco, yo la vi, no sé si fuera a Los Guay o algún otro premio, pero creo que por ahí la vi como película extranjera. Es que regularmente son dos propuestas. No, película iberoamericana me parece. O sea, ahí ustedes me... Regularmente hay dos propuestas siempre para, o sea, distintas. Sí. Para los Óscares y para el Goya. Y para los Óscares sí, de eso sí se hizo una nota, sí se supo pues que está, ella era la seleccionada. Se me hizo una jugada como medio, digo, que en México entendamos el documental como un género más, no significa que los gringos lo entiendan así. Ellos tienen una sección específica para documentar. Entonces, había mandado a Tatiana Hueso y Tempestad, independientemente de que es un gran documental y que yo considero que es un gran documental, si querían jugar esas cartas, pues deberían de jugarlas a como las juegan los norteamericanos, no a como nosotros creemos que son las cosas. Es que creo que fue un cartucho gastado de Ockis. En Estados Unidos el documental sí tiene un feeling, o sea, hay documental comercial, pues no, que creo... Que Michael Moore está... Creo que él es el ejemplo más famoso de Michael Moore. Morgan Spurlock. Ajá. Creo que son los ejemplos como ya más famosos, pero si ustedes se pasean por Netflix de pronto, creo que el documental americano va, o sea, es un espectro amplio. Ajá. Y allá creo que sí existe el concepto del documental comercial o que aborda temas como intensos. Creo que aquí en México todavía se sigue viendo el documental como este género que aborda temas de corrupción. No, no, no. De corrupción, intensos. En México ya no... Ya la categoría de mejor película ya la revuelven con todo, o sea, entra documental también. Estoy casi seguro que este año va a estar nominada La Libertad del Diablo, probablemente. Ah, no, pero es del año pasado. Bueno, quién sabe, ahí se maneja de cosas bien raras. Lo que yo digo es que, este, aunque estoy de acuerdo en que el documental es un género más dentro del cine, pues los norteamericanos tienen sus categorías muy definidas. Entonces, ¿para qué le quieres jugar al chingón? Y pues haces eso, ¿no? Digo, entonces yo creo que ahí fue un cartucho gastado de okis. Fíjate, ahorita que tocas el tema de las categorías tenía aquí como un tema planeado, pero pues creo que lo voy a... Me voy a esperar a que haya más personas para que se haga un debate interesante, porque creo que entre tú y yo no va a ser. Pero era sobre referente a qué categorías o no deberían desaparecer de... No, no, desaparecer o combinarse o agregarse en los Oscars. ¿O darlas fuera de la tradición? No, como... ¿Tú lo dices por ritmo o por...? No, simplemente como ahorita este debate... Es que por ahí había una nota que decía de que si tenían que abrir una categoría... Así como hay de actor y actriz, que también debería haber director masculino y directora femenina. Ah, no. Pero digo, yo creo que abordaremos ese debate después cuando haya más personas. Sí, digo, nomás es la opinión. Para mí, y como dice... Y lo dice en... Es que el debate es por qué tú no mezclas mejores actores y mezclas hombres y mujeres en una sola categoría. Donde por qué hacer la distinción cuando conviene, ¿no? No, yo nomás... Digo, después lo discutimos, pero nomás resalto una entrevista que tuve con... Que le hice, perdón, a Catalina Aguilar Mastreta, directora de Todos Queremos a Alguien y Las Horas Contigo. Esta, y escritora también. Cuando le pregunté sobre cómo miraba ella el panorama, sobre todo en México, ¿no? Que se están dando muchos trabajos de directoras muy, muy buenos. Ahorita acabamos de mencionar a una, Tatiana Hueso. Ella dice que su generación se educó, o sea, se puso a estudiar no como directoras y directores, sino como cineastas. Cineastas, nada más. Eso es algo muy curioso porque aquí en Tijuana... Son muy importantes. Aquí en Tijuana, obviamente, tenemos poca historia de escuelas de cine, pero yo sí me acuerdo, desde que yo estaba en la universidad, hace bastante, casi 10 años, un poquito más, siempre ha habido mujeres en la escuela de cine. O sea, yo, a mí me tocó, cuando yo estaba en curso, abrieron la escuela de cine y sí era como un 50-50, ¿no? Mujeres y hombres, y digo, ¿por qué está este como mito de que no más el hombre tiende a inclinarse a la dirección y las mujeres no? Y las mujeres las inclinan más a la producción. Sí, a veces no sé si es como una autosugestión de que a lo mejor ellas quieren, pero... Bueno, estoy hablando de hace 10 años, ahorita el panorama es completamente opuesto, pero hace 10 años de que, pues, quiero dirigir, pero todas las cosas se me alinean a eso, a producción, casting, diseño de producción, vestuario y maquillaje. Creo que ahorita los ejemplos a seguir, o ya hay un montón de... O sea, ya veo yo ahorita una directora que está estudiando, joven, y que vea una Greta Gerwig y Patty Jenkins y digan, o sea, si puedo dirigir yo también, ¿no? O incluso estas directoras mexicanas que tú mencionas. Sí. No, aquí la cosa es que, desde mi punto de vista, sí es un caso también como de... Pero la voy a decir, no con el tono agresivo, misoginia, ¿no? Dilo, dilo, sin pelos en la lengua. O sea, y si es una cuestión cultural y de educación. Ahora, ¿en México o en general? En general. Ok. Porque el año pasado, en el festival, en el Film and Food Festival, o no sé cómo le pusieron, Tijuana Film Festival, es que le cambiaron como tres nombres. Hubo una mesa redonda de mujeres en el cine, ¿no? Ajá. Y estaba María Novaro, una gran directora. Ella es la directora de Danzón, con María Rojo, Las Buenas Hierbas, y El Jardín del Edén, una película que la filmaron en Tijuana, precisamente. Ok. Ella dice que en su... A ella le tocó la parte difícil, dice, en la que las mujeres no les permitían estudiar como directoras. Porque, pues, no, pues eres mujer, ¿no? O sea, no tienes ni idea. Tú quieres maquillar, tú quieres vestuario. Y después de que ella fue de las primeras que se formó, dice, me enfrenté a muchos casos que cuando yo estaba filmando... Estoy parafraseando, digo, no estoy diciendo tal cual así. Pero ella mencionaba casos incluso con directores de fotografía. Si no me equivoco, era Rodrigo García, que es el... es hijo de Gabriel García Márquez. Ajá. Que no llegaba a entender como cierta... cierta toma que ella quería hacer. Como que no la entendía con la misma sensibilidad. O sea, ella lo ve normal. Sí. Y ella ya era así como que, no, es que... es que tú casi no entiendo tu visión. Y ella dice, tú, bueno, ¿cómo? O sea, soy la visión de una directa... soy un cineasta. O sea, mi visión es como la de cualquier revisador. Que tiene una visión específica y la de cuachillo. Ajá. Lo que yo quiero mostrar es diferente que lo que quiere mostrar fulano, sultando, perengano, peren... Así es normal. Esa es una cosa que sí se viene arrastrando. Dice, y yo allá ahí compartí la mesa con María Novaro. Estaba Sandra Kiwa también, que es diseñadora. Este, Luisa Gómez de Silva, que es productora. Y otras, ¿no? Sí. Y yo sí le mencioné a estas directoras. Dice, es que los tiempos, dice, van poco a poco, dice. Pero sí ha costado mucho trabajo quitar esa idea del cine... del cine en general. Ajá. Por decir, en México está Patty Jenkins, está Greta Gerwig, que tú mencionas. Pero en México, afortunadamente, ya está Catalina Aguilar Mastreta, Claudia Senluz, María José Cuevas, Tatiana Hueso. Está Isa López, está Mariana Chenillo. Directoras que realmente son las que están proponiendo como las... Para mí, las películas chingonas que hay ahorita en el cine mexicano. Entonces, yo digo que es más o menos por ahí. Y era un debate que no íbamos a tener. No, no, pero igual creo que abordamos como 20% del debate, pero sí, este, el punto era de que, pues, es eso. Al final, lo que yo le mencioné a otros programas, de que creo que... Es una cuestión de educación, general. Que al final sentimos que es buen cine, no tanto, porque a lo mejor, o sea, algo... Como son visiones que nunca habíamos visto antes, o esas sensibilidades muy específicas femeninas. Y digo, y sin hacer menos, o hacerlo simplemente, pues, quieras que no, es una visión distinta. Así como cuando un director de cierta raza, cierta nacionalidad, tiene muy diferentes visiones. Pues, yo siento que es lo mismo y nos estamos ahorita acostumbrando como una sensibilidad que a la que tenemos 70, 80 años no acostumbrados en el cine. Ah, y otra cosa que decía María Navarro. Yo, el cine que yo hago, dice, de volada lo catalogaban en cine feminista. ¿Por qué? O sea, yo estoy narrando una historia. O sea, no tiene nada de malo, pero también no tienen por qué clasificarte. Así como ahorita que también tú lo acabas de mencionar, tampoco tiene nada que ver por decir que en Estados Unidos, un director afroamericano tenga que tocar exclusivamente temas sociales, ¿no? O sea, está John Shilton, o sea, ese director ya... Pues sí, pero también se los encasillan. Sí, empezó con cine social y después empezó a hacer película sección. Pero, pues, luego también desaparecen. Pero, por ejemplo, ahorita Ryan Coogler, que evita traer hype con Black Panther, pero no se ha despegado mucho de tratar este cine marginal de afroamericanos. ¿Cómo se llama la primera que hizo? Fruit Bowl Station. Ajá. Que hizo Chris, que es comercial, y esa fue la que lo jaló para Black Panther. Pero, pues... Sí tiene algo, sí tiene algo. De las cosas que no hablan ahorita Black Panther es que saca la primera película de... Mira, el caso también más interesante, me acordé de otro. Hang Lee, un director taiwanés. Sí, sí. Bueno, chino, pues sí hay esas cuestiones diplomáticas ya... Sí, sí, sí. Taiwán, China, todo eso. Pero es un director asiático... ...que no lo tiene encasillado en un cine que tenga que tratar sobre esos temas. No, pero llegó cuando... Brokeback Mountain... Hulk. Pi. La vida de Pi. Incluso hizo una película sobre la guerra civil norteamericana que se llama Ride with the Devil con Tobey Maguire. ¿Qué dices tú? O sea, está la historia norteamericana narrada por Hang Lee. Sí, pero Brokeback Mountain consiguió bastantes premios y fue aclamada. Sí, no tiene nada que ver, yo creo. No tiene nada que ver. Pues bueno. Educación. Noticias... Bueno, entonces esos fueron los premios, ¿no? Que yo me acuerdo que también una vez tú llegaste a comentar de que siempre los directores mexicanos ganaban en todos lados, menos aquí, ¿no? Así que también eso... Sí, de hecho hace poquito... Un fenómeno muy extraño también. Ajá, salió una nota, este... En un momento les digo quién la publica. Es un análisis sobre Nicolás Péreda, que es un director mexicano joven. Y que también mencionan eso que tú acabas de decir. O sea, es un director que ha sido... Bueno, él sí ha sido premiado también en México. Pero regular... Ha sido premiado, pero regularmente valoran más su trabajo en crítica, ensayos y todo eso en el extranjero más que aquí, ¿no? Entonces, así pasa regularmente. Pues en noticias más, este... Sobre... Vamos un poquito al streaming. Ajá. Este... Eh... Una de las cosas que llamó la atención fue que este año tanto Amazon como Netflix... Netflix un poquito más que Amazon, que son como estos titanes del streaming y hacia donde va la tecnología y el entretenimiento. El año pasado creo que entre los dos compraron 12 películas. Claro. Este... Incluida The Big Sick, Mudbound... Un año pasado. El año pasado en el festival de Sundance. Y este año entre las dos compañías compraron cero películas. Ahora. Que realmente no se interesaron por ninguno. No saben que si es porque fue un año flojo, un Sundance flojo, porque realmente... No, no creo. Pero siempre, pues siempre es cine... Es el tipo de cine Sundance, ¿no? Hasta se toma como una burla de que... Ah, es una película tipo Sundance, ¿no? Acá de personajes contemplativos y cosas así. Pero pues la tendencia, dicen, ahorita para Netflix y Amazon ya es generar contenido propio y no estar comprando, pues... Ya, fregadera. ¿No? Entonces... Sí, porque por calidad no creo que falte. No. Y entraría dentro de la noticia la película Hereditary. O Hereditary. Ah, sí. Hereditary, sí. Sorprendió que alguna de estas dos plataformas no la adquiriera, ¿no? Sí, bueno, esa es de A24. Calidad no es, pues. Sí, es más bien otro plan que tienen ellas como distribuidores. Por ejemplo, esta nota se conecta con otra que también publicó, un The Grab, donde dicen que el nuevo jugador que ha llegado... Que quiere hacer como una compañía tipo A24, es una compañía que se llama Neon, que el año pasado sacó a Itonya y le pegó ahorita, pues, con los Óscares, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ellos compraron... Bueno, entre las varias cosas que compraron fue la película esta de Assassination Nation por 10 millones de dólares. Ok. Que era una de las que contemplaron que a lo mejor Netflix le iba a interesar, pero no la compró. Y también, este... Aquí tenía el título. Este, bueno, una de la de Venganza, una francesa que había comentado ya hace unos programas. Ah, sí. Una francesa Revenge, también la compraron Neon y entre otras movies. Entonces, pues, son de estas compañías que según le quieran hacer como competencia a A24, que es este cine indie con propuesta. Creo que nosotros lo hacen un poquito más en el terror, pero también en los dramas, ¿no? Por ejemplo, A24 hicieron Ex Máquina, Room, que es como el lado... Y ahorita A24 tomó Hereditary. Ah, Hereditary, Lady Bird, este año, este... Un montón de películas. Entonces, como que a lo mejor dicen que, bueno, una de las pronósticos es que va a volver como otra vez... Como que este espacio fue como de dos años donde el streaming, donde les interesaba a estos titanes comprar cosas. Pero ahora que ya están bien posicionados, ya nomás les interesa, pues, producir sus propias cosas, ¿no? Netflix va a seguir con Bright y sus propias series. Y sus películas, ¿no? Yo no sabía que Amazon compró los derechos por El Señor de los Anillos. Entonces, que... Ah, sí. Van a hacer una serie. Hay posibilidad de que hagan una serie, pues, basada en el Orb of the Rings. Entonces, repito, ya les... Que, si no me equivoco, es sobre el Silmarillion, que es la novela que salió... Ajá, sí, sí. Después de que murió J.R. Sopkin, el hijo lo sacó. Por ejemplo, otra de las películas que compró Netflix el año pasado en Sundance fue la de Lily Collins, la de To The Bone. Esta película sobre la novia y la bulimia, entonces... Sí, sí, sí. Pues, esto, fíjate que también como que el debate es interesante ver de cómo... Y estos estudios también... Cuando tú compras una movie que ya fue hecha por un director de una propuesta, no es lo mismo cuando tú tienes el control desde la raíz. Entonces, creo que se vuelven a convertir en su régimen otra vez. A la hora más pérdida para ellos. Se vuelven como estos regímenes a la antigüita de que el productor manda y él dice qué hacer y cómo es bajo sus condiciones y estadísticas y números. Como el Diego Hollywood, ¿no? Sí, sí. Cuando, por ejemplo, aquí se habla de que, por ejemplo, el año pasado A24 compró a Ghost Story, que es como una movie que es completamente... Tú no la viste, pero es una película completamente de autor, hipster, como le quieras llamar. Y que un estudio... O sea, como que original de un estudio, yo la veo muy difícil que hubiera sido producida, ¿no? Tiene que haber sido una visión de un artista, genio, de unos genios, y que luego la hiciera, ¿no? Entonces, y pues, finalmente, y esto lo iba a mencionar nomás porque quería burlarme de César, que es su tocayo, del nombre de estos premios. Ya anunciaron los nominados a los César franceses, que son los equivalentes a los Óscares, a los Goya, a los BAFTA, a los Arieles aquí en México. Este, y bueno, obviamente hay un montón de películas que no he visto y ni sé pronunciar, pero lo interesante es que la película Raw, que a mí me encantó, y sé que a César también le gustó mucho, este, tuvo seis nominaciones en seis categorías importantes. En Mejor Promesa Femenina, pues la protagonista, Garance Maliliere, estuvo nominada, entonces está muy curada, en guión original, la directora, Julia Ducourneau, está nominada, en música original, Jim Williams, en Mejor Sonido, son varios nombres que tampoco puedo pronunciar, en Mejor Dirección, está la directora de Raw, digo, todo esto es para el César, ¿no? francés, que repito, es como su equivalente a Óscar. Ahí sí figuran ellos más, ¿no? Y también Julia Ducourneau, o sea, está nominada no nomás como en dirección general. 120 minutos por latido probablemente está, ¿no? Ah, sí, está en bastante categorías. Ajá, es la gran, como, es como la shape of water de nosotras, ¿no? Sí, en cuanto a categorías, digo, son temas totalmente distintos antes de que se noquen y digan que se noquen. Sí, también está la que reseñó Alberto Villascus en la página, la de la... La... Con Julia. Una gran belleza interior. Con Juliette Vinoche, sí. Sí. Ah, la pueden... Esa, la reseña, la pueden checar completita en esquinaelscine.com. Pero está chistoso que la directora de Raw, Julia Ducourneau, está nominada en Mejor Dirección, teniendo Mejor Ópera Prima, ¿no? Ah. Cualquiera de las dos puede ganar. Los César son más como los Arieles, ¿no? Porque los Arieles también tienen su categoría de Mejor Ópera Prima. Fíjate que algo bien extraño, este, Mejor Película Extranjera, está nominada The Square, está nominada La La Land. La La Land. Mejor Película Extranjera. Órale. Y seguramente ya se estrenó como... Sí. Bien tarde, y Dunker, que también está mejor, digo, entre otras, ¿no? Pero esas tres me llamaban la atención. Que La La Land esté nominada a Mejor Película Extranjera cuando, pues, en Estados Unidos ya... No, la antigana The Square está como más emparentada con el humor y la cura de Europea. Y pues, digo, me da gusto que Raw esté siendo talla un año después, que se estrenó. Sonando. Este, sonando para un premio. Este es su año, ¿no? Sí. Si el año pasado fue su estreno. Digo que tanto... Este es el año que tiene que sonar. Tanto yo como César la pusimos en nuestro top ten. Él la puso en primero, yo en tercero, pero... Y tú no la quisiste poner. Entonces, son los premios que César Javier otorga. Ah, sí, son los César, ¿no? Sí, es cierto. Ahí entendí todo. Me engaño, pero bueno. Pues está ahí. Entonces, pues esas son las noticias del día de hoy. No sé si... Bueno, yo nada más quería mencionar una... Bueno, es que es noticia porque el próximo programa lo vamos a abordar ya de lleno. Bueno, esta semana, bueno, el 2 de febrero se estrena a nivel nacional la película mexicana La Región Salvaje, de Amad Escalante. Esperadísima. No, también mencionar que nosotros hicimos una reseña en Esquina del Cine, en el... El 138. En el 138. Donde hablamos de Baby Driver, fue la principal, pero ahí mencionamos... Espérate, qué curioso porque en ese episodio... La Libertad del Diablo. Hablamos de La Libertad del Diablo, La Región Salvaje. Yo les diría, no la vean porque... Bueno, vean ese episodio para que vean nuestra opinión. De hecho, la vamos a volver a compartir en redes sociales. Porque la vimos que hace mediados... Hace cinco meses, este... Hicimos nuestro review. La vimos... Tuvimos chance de verla en el estado de San Diego, en el Digital Gym. Pero ahora, ojalá tengamos chance de verla otra vez, como para refrescar. No, aparte ese tipo de película que tiene que verse una segunda vez. Claro. Y pues a ver qué tanto varían o no nuestras opiniones de entonces. No, entonces, te digo, como noticia es invitarlos a que ingresen a Esquina del Cine.com porque tenemos... Esa es la videoreseña que hicimos el año pasado. Es el número 138, ¿cuál es? 138. Tenemos en la sección de entrevistas una entrevista que tuve oportunidad de realizarle a Matt Escalante cuando estuvo en Tijuana respecto a la Región Salvaje. ¿En el IMAG? No, ¿dónde fue? En el... No, en el este... Cearte. Cearte, perdón. Y estuvo precisamente César Jarrero, me apoyó ahí con cámara y audio. En vídeo y todo. Sí, bueno. Y en el transcurso de la semana vamos a subir una entrevista, pero ahora escrita, con el actor tijuanense Den Villavicencio, que es uno de los coprotagonistas de la Región Salvaje. Entonces, como noticia, digo, en Esquina del Cine.com vas a tener un chorro de contenido. Y el próximo programa vamos a comentarla como la reseña principal porque queremos... Porque tú y yo ya la reseñamos. No, sí, pero te repito, queremos verla otra vez y aparte... Esa sí queremos que haya más personas para desmenuzarla. Porque creo que es, digo, la memoria que tengo... Sí. Creo que lo más fácil de mencionar son como estas movies que tienen como un gimmick, ¿no? De que mother... Y mencionas una cosa muy específica, la secuencia final. Creo que con la Región Salvaje es muy fácil irse con la finta de... Ah, es la secuencia... Hay un pulpo mutante que tiene sexo con mujeres, ¿no? Bueno, y hombres. Sí, sí. Pero la película va más allá de eso, ¿no? Creo que por ahí estaba mencionando de que por qué la venden como película de terror si no es. Que sí es, entiendo por qué entra en el género, pero realmente no es. Y es un drama, es un montón de cosas, ¿no? Y creo que es una movie que tiene que desmenuzarse bien. Sí. Entonces por eso la vamos a guardar por la siguiente semana. Sí, que queremos que la vean... Bueno, nuestros invitados, los nuevos invitados que van a estar también para que la vean. Y la comenten también porque no sabemos qué opinan ellos, como bien dices. Y por lo pronto los invitamos a que ingresen a Esquina del Cine.com porque ahorita ya volvimos a compartir la entrevista con Amanda Escalante en la semana. Y en la semana vamos a volver a subir la reseña, video y la entrevista con Edén Villavicencio para que se vayan también preparando y no se pierdan la película. Entonces esa es como noticia nada más para cerrar ya la sección. Pero bueno, entonces va a llegar aquí nomás una función, ¿verdad? Una sala. Sí, tengo entendido que nada más va a llegar para los que nos están escuchando en Tijuana, ¿no? Porque, digo, en Estados Unidos tuvo una corrida ahí cultural. Seguramente cuando escuchen el programa pues ya pueden checar la carcelera, ¿no? Sí, es en Cinepolis Plaza Río. Tiene como cinco horarios. Y les adelanto por si, como anuncio, pues no creo que salga antes, ¿verdad? Porque creo que en la función de las seis va a estar Edén Villavicencio ahí por si quieren... Quizá hago lo posible porque salga a tiempo, pero, digo, si nos están escuchando el mero viernes, pues ya va a estar en cartelera, chequen bien. Y si lo escuchan antes o en la mañana del viernes, pues ya diles que a la función de las seis... A las seis. Va a estar ahí Edén Villavicencio por si quieren... Que él es de juanense, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Es como cuando decimos de José Meléndez. ¿Fue adoptado? ¿Realmente es de Mexicali? Fue adoptado, pues, la ciudad. No, así lo voy a dejar. Edén Villavicencio es un actor baja california. Ok, está bien. También se estrena La Prima, para que la vea ahí. Ah, sí, claro. Imagina ver, el último guion de Vicente Leñero. Híjole, qué loco, ¿no? Hasta Alberto se sacó... Bueno, ayer estuvimos juntos y... Sí, sí, sí. Él se sacó de onda, así como, órale. El legado, ¿no? Vicente Leñero, un gran periodista, un gran escritor. Él fue... De él es la novela en la que está basada Los Albañiles. No El Día de los Albañiles con Alfonso Sayas. Los Albañiles, nada más, de Jorge Fons. Este, es basada en una novela de Vicente Leñero, una adaptación del mismo. Entonces, chequen ese tipo de material para que vean quién es Vicente Leñero. Y también tiene un legado periodístico muy importante. Este, de los periodistas, perdón, de los periodistas fuertes, ¿no? Que en la época, en décadas pasadas, sí fue de los contestatarios. Entonces, tiene... Está loco, ¿no? Ver un avance tan horrible y que diga, el último guión de Vicente Leñero. Y que lo manejan como punto de venta cuando, digo... Sí, sí. Yo creo que también el mexicano promedio no sabría la referencia, ¿no? No. Entonces... No, porque tiene mucho que no se filma un guión de Vicente Leñero. O sea, y si va dirigido para los intelectuales, pues entra ese tráiler bizarro, abstracto. Pues nadie sabe. Digo que yo lo vi y no sé ni qué trata la película. No la entendí, pero no de que no sepan... La actriz tijuanense ahí, ¿eh? Pues también es como... Bueno, Baja California. Es como adoptada. Baja California. Es como adoptada por el país, por la ciudad, ¿no? Pero bueno, ahí está. Nada más. Este, y pues creo que es tiempo de hablar qué hemos visto esta semana. O qué películas tuviste chance de ver hablando de cine mexicano de calidad. Ajá. Cuauhtémoc, no sé si quieras comenzar con la gran... De hecho, yo... Pues es que lo anunciamos el programa pasado, ¿no? Habíamos invitado al director, pero no, no pudo. Su agenda no le permitió venir. No, es cierto. No, no lo permitió venir, pero pues... Ok. Podemos alternarnos. No hay una, pero quiero... Ajá. Sí, empiezo con esto y lo ya te... Quítala ya de la mesa. ¿Quién sabe? Ajá. O a lo mejor te encantó. Ay, sí. Porque la principal está muy buena también. Ah, sí. La principal, no sé, yo digo. Este, pues lo mencionamos... Lo mencionamos el programa pasado que se estrenaba. Lo más sencillo es complicarlo todo. El tercer largometraje, si no me equivoco, del director Paja Californiano también, ¿eh? Paja California está presente en este show, ¿eh? Ya sé, ese es el tema del día. René, bueno, esta película, pues no, desde el avance, ¿no? O sea, pues es la historia... Es el debut cinematográfico de Dana Paola. Entonces, cuando vimos el avance y yo me fui a ver la película, la verdad, sí, es complicado ver lo más complicado. Es sencillo, complicado todo, ¿no? Es complicado ver la película, desde mi punto de vista, como... como... como lo que es, pues, porque lo que la cinta... o sea, esperar otra cosa, perdón, que es lo que quise decir, pero sí, esperar otra cosa que no es lo que la misma avance y la misma película te está ofreciendo, que es una... un vehículo de lucimiento de hora y media de Dana Paola. ¿Sí me explico? Pero hay de vehículos a vehículos, ¿no? Creo que... Sí. Bueno, yo no la vi, íbamos a verla, pero me bajé de último minuto. Y la verdad, pues, lo que está haciendo la película es vendiéndoles una fantasía infantil a las... o juvenil, los niños y niños. Pero es una fantasía... es un buen ejemplo para las... Ah, de hecho, sí está... sí está... pues una... ridiculiza también la complejidad de la interacción social. Pero bueno, la película es lo que está prometiendo y eso es lo que se trata y, este... digo, soy sincero, yo no estoy muy... yo conozco... yo conozco poquito lo que hizo a Dana Paola porque fue... Pues novelas, cantante infantil... Trenovelas, pero también, digo, yo ya no seguí sus esporádicos intentos como cantante. Creo por ahí... Nadie con buen gusto no se sienta culpable. ¿Eh? Nadie con buen gusto no se sienta culpable. No, es que, mira, por ahí se dice que... no se dice, ella fue una de las protagonistas de la obra musical Wicked, la versión en México, y tuvo buenos comentarios. Digo, tampoco la pude ver, entonces no realmente... ni he tenido ganas, ni he tenido la oportunidad de seguir la carrera de Dana Paola, entonces... Ajá, si hay algún fan de ella, pues, díganos, porque escríbanos, porque es la mejor cantante que ha... Sin sarcasmo también. Sí, sí. Entonces, ¿de qué trata la película? La película nos presenta al personaje de Dana Paola, que es una chica de 17 años. ¿Cómo se llama en la película igual? Mónica. No, ok. Y... Porque no, esos son vehículos donde el protagonista se llama igual que en la vida real, ¿no? Ah, sí, sí. Como Seinfeld, de que... Ah, sí, que era Jerry, ¿no? Bueno, Marcel. Sí, Seinfeld. Y de lo que trata la película es... Ella, ya saben, en... ahorita este click, este... ya diría yo muletilla que utiliza el cine mexicano comercial de todo estar en voz en off. No, ok. Que usan la voz en off para decirte todo lo que estás viendo. Es para hacerlo ver más intenso, ¿no? Ajá, entonces ella ya te dice que es una chica súper popular y que se la lleva... Se la pasa chido, pero está enamorada del personaje de Juan Pablo, que es a los Cian Vivancos, para los que vieron Club de Cuervos, pues, es el personaje del futbolista español, este... Ah, se me fue el nombre. Sí, este... Aitor Cardoné. No, pues yo no te puedo apoyar ahí. Ajá, Aitor Cardoné, era el personaje de Club de Cuervos. Entonces, se supone que ella ha estado toda la vida enamorada de él, que es el mejor amigo del hermano de ella y nunca se ha atrevido a decirle, pero ahora que tiene 17 años ella considera que la va a tomar en serio. Ya me estoy confundiendo. Ajá, y ya... Como, a ver, ¿qué parte de eso? No, no, no. Así, porque es muy complicado. Y ya, nada más es eso, que resulta que en un viaje de vacaciones de la familia va él y ella dice, este es mi momento para decirle lo que siento, pero resulta que en el mismo viaje llega la novia de él, que es Marjorie de Sousa, que es una escultura de mujer. Pero, a ver, eso es donde estoy sintiendo ya controversia de que son adolescentes de 17 años o que... Ella es una adolescente de 17 años y la bronca, ajá, es que la bronca es que él es 13 años mayor que ella. Ah, ok. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Entonces, eso es problemático. Entonces, ya ella se siente desagudada. Ya en ese tiempo de James Franco y de Time Subway, yo estoy preocupado. Entonces, ella ya está de... se siente mal, pero planea distintos cosas para destruir esa relación y poder declararle su amor. O sea, tú tienes que apoyar a la que va a destruir una bonita relación, ¿no? Ajá, ajá, exactamente. Eso, eso. Ah, bueno, yo estoy ya... No, 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 es que uno sí piensa, dice... o sea, es una patana, pero... La tienes que apoyar, ¿no? Pero ella es bonita y es simpática. Entonces, es como 2 billboards. Una pregunta que a lo mejor está afuera. ¿Tú has visto las tres películas de la niña bueno? ¿Ah? ¿Tú has visto las tres películas de la niña bueno? Sí, pero ya ni me acuerdo. Bueno, la primera del 2004. Sí, ya sé, es que todavía se sian en celuloide, ¿no? Porque yo te iba a preguntar como, independientemente de la trama y de cosas así, que si tú hayas visto algún salto, algún crecimiento de él como director. Ah, qué bueno que lo mencionas. Porque muchas veces... Porque mira... Digo, obviamente las primeras, bueno, yo las recuerdo, yo creo que las hicieron todavía en la época que, repito, vamos, decía todo en cine todavía y cosas así. Ahorita ya el video... Es que el tráiler ya se ve chafón, se ve que es un video raro. No, 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 pero qué bueno que lo mencionas porque a fin de cuentas y... Sus películas anteriores tenían a Jaime Camil, entonces... A este Mauricio Ockman. Entonces, bueno. La primerita. No, qué bueno que lo mencionas. Digo, de entrada, René Bueno es, hasta cierto punto, precursor de la moderna comedia romántica. Porque él fue de los primeritos que empezó a hacer ese tipo de cine comedia romántica, ¿no? Siete mujeres, uno homosexual, Carlos, recién casados... Un título problemático en estos tiempos. Y utilizar precisamente actores como de televisión para jalarlos al cine y que... Lo que está haciendo con Ana Paola, ¿no? Que jalaran el Star Power que tenía en la tele. Lo mismo que está pasando con Ana Paola. Entonces, aquí digo, de entrada, cuando te narré la sinopsis, pues lo único que puede esperar uno es una historia sin su... ¿Qué te puedo decir? Una historia de enredos, ¿no? Sí, o sea, vacua y irrelevante, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de todo... Sin embargo, llegó un momento en que dije, bueno, a lo mejor René Bueno, que tiene, pues... No quiero decir que es veterano porque no es una persona... No está viejo ni nada, pero... Te digo, desde 2004 fue como de los que inició esto. Empecé a notar como detallitos en la película que dije, ah, a lo mejor se le va a ocurrir algo que empezó a hacer como referencias y... Sí, sí. Homenajes al cine. Y no. Porque la... Ana Paola es como muy fan del cine. Eso no te lo dejan claro, más que porque trae un libro de cine. Y hace... Y referencia mucho al cine. Es como Shape of Water. Es como a la portada. Ajá. Y alucina así como que, ah, yo y él y en el Titanic y dice frases. Wow. Pero anda. O sea, realmente yo creo que yo ya tenía la cabeza... Era una excusa para grabar aquí en los estudios. Sí, yo creo que yo ya tenía la cabeza hecha puré y ya no... Sí, sí, sí. Yo estaba como tratando de buscar orden en todo el caos que es la película. Es un verdadero caos. Pasan muchas cosas sin sentido. Este, realmente, digo, la verdad tampoco me quiero ensañar mucho como te dije, lo platicábamos ayer, ¿no? Porque mucha gente ve la película como que, pues, que quieren ver a Dana Paola haciendo lo que Dana Paola se debe hacer. Cantar, ser graciosa, mover sus ojos espiritos, bailar. Pero, por ejemplo, yo ya te lo decía, yo ya te lo decía entre broma y no, de que... Porque también cuando la gente va al cine a ver estas movies y contribuye con su boleto, yo siento que es una manera de aprobar y decir, sí, este es el tipo de cochinero que estamos buscando. Sí, de hecho... Igual cuando vemos cosas como La Prima y esto de que, digo, no hemos visto las movies, pero no puedo creer que de esos trailers que vimos surja una buena película. A veces... Ya tú nos dirás la próxima semana. Ajá. Pero sí. Ha habido casos como Jeremías que el avance era horrible y la película es muy buena. Digo, yo creo que soy la peor persona calificada para hablar porque no las veo, pero me baso mucho en lo que tú opinas respecto a ellas. Jeremías, yo sé que te gustó mucho y yo entiendo eso de los trailers malos, pero esa es una movie que te arriesgas la vez y, ah, valió la pena. Mira, pero está la contraparte de eso que son estas movies que, sí, la idea es nomás meter niñas de 15 años a la sala, pero al estar contribuyendo y quede en el top 10 de taquilla, le estás diciendo a la industria, ah, pues este es el tipo de cochinero que el público quiere seguir viendo cuando hay otro tipo de autores y otros directores mexicanos. Y no, ni siquiera hablo ya de terror ni de drama, sino del mismo género de la comedia romántica que hasta tú has mencionado aquí que lo hacen bien, lo hacen mejor. Y que, que se puede significar de que, ah, pues no ocupas meterle tanto cerebro, weas. Mira, yo, yo, yo pudiera aquí igual aventarme un speech o una, una. Pues háganlo, es su foro, o sea, algún foro. Una enardecida declaración. Algún espacio tiene ese este. En contra del estado actual del cine mexicano. El programa número uno. Pero realmente no es culpa de la película, sino precisamente del público que, que, que respalda este tipo de producto. Estaba la sala llena. Yo he escuchado que mucha gente disfruta de este cine. Mira, tú eres el, el refinado, el de gusto. Es un México, en México el cine está subsidiado y de algún modo se supone, y digo, lo digo yo como lo, como lo veo, como lo percibo desde la visión de un crítico, se supone que está abierto a cualquier propuesta y a cualquier cineasta. Sí, pues está la región salvaje. Por eso, por eso existe un subsidio, por eso la región salvaje, por eso los parecidos, por eso vuelven. O sea, te estoy mencionando películas. Sí, sí, sí. La Habitación. Para mí es estupendas. La Habitación. Todo eso, ¿no? Entonces, aquí la cosa es, ¿a quién le vamos a, a quién le vamos a, a regañar ahorita? ¿A pegarle un manazo? No, no, no. Espera a ver, no. A René Bueno y a Dana Paola. O realmente el público que, que, que pareciera que sí, que sí les gustan. Ahora también, entendamos esto. O sea, al tratar de hacer una industria y me acordé ahorita de un comentario que me hizo Héctor Jiménez, el actor. Sí. ¿Y juanense? Ah, no voy a olvidar. Adoptado. Adoptado también. En California no me está. Este, dice, para que existe industria se tiene que hacer todo tipo de cine. Ahora, digo, afortunadamente creo que sí notamos que dentro del cine comercial sí hay mucha comedia romántica, pero aún así existen estos cineastas como Tatiana Hueso, como Isa López, que le entra, a que le, Isa López que le entra todo, ¿no? Sí, más este año, bueno, el pasado lo mostró. No, exactamente. Entonces, no sé, está, está complicado. Siento que a lo mejor sí nos estaríamos aquí desgarrando de oquis. Pues ahora sí que lo más sencillo fue complicado. Exactamente. No, no, tienes razón. Creo que, o sea, digo, viéndolo, yo obviamente, el referente siempre yo pongo el cine americano, pero para que exista un Mother tiene que existir un Transformers, ¿no? Exacto. Que es la misma compañía y diferentes estilos y presupuestos. En México es un cine subsidiado, así como entra en... Sí, aparte, aparte, allá es privado todo. Exactamente. Aquí es muy poquito, hasta que entró en Netflix y otras compañías, la mayoría del cine que se hace en México es subsidiado por alguna especie de beca al gobierno, este, ¿cómo se llama? Estos apoyos... Sí, sí, sí. Entonces te digo, mientras aquí es así, entonces se supone que es libre, o sea, es el que me proponga, va, ¿no? Y así como el Eficine te produce, lo más sencillo es complicarlo todo, pues también está la región salvaje. Sí, porque también... O está, vuelven, o están parecidos. Sí, que también no es... No hay que ponernos tampoco del otro lado de decir, no, es que no apoyen cosas buenas, porque sí, está la prueba de que sí. O sea, el logo de Eficine y de todos esos de Eficine siempre lo ves. Parecen todas las películas. Al principio de cualquier película buena, mala, o regular, ¿no? Entonces, eso de que apoyan unas cosas y no otras, también si es mentira, pues, ¿no? Ahorita va otra, La leyenda del charro negro, de Animal Studios. Es una película también subsidiada, muy buena película familiar, o sea, de otro género, buena película, que además está respondiendo bien en taquilla. Entonces, está caray, ¿eh? Y que trasciende México, porque realmente creo que Estados Unidos es el único caso milagroso donde su cine es una industria privada. En Argentina, en México, en Brasil, en Francia, en Europa, o sea... ¿En Francia? O sea, es un cine subsidiado. Vean, siempre las películas extranjeras o de cualquier lenguaje, no es inglés, bueno, salvo que sea Inglaterra, no inglés, incluso creo que Inglaterra también pasa por eso. Bueno, ahí no estoy seguro. En Australia, no, una película australiana siempre tiene, es alguna institución, alguna beca, alguna ley de determinado país. O sea, siempre el cine español, o sea, siempre... El cine español. Creo que América es el único país, salvo el cine así como muy artístico, ciertos documentales, es el único que se vale de, es una industria privada, ¿no? Es un negocio. Entonces, y hay movies internacionales buenas, ¿no? Mi punto es este, de que hasta Raw o cosas así que estamos hablando... Ahorita que dijiste Francia, perdón, Francia que es Europa y todo lo que vemos ahí, sí, sí, chingón. Y Raw, no, sí, vemos cosas como Raw. No, incluso Square, yo no la vi, pero seguramente también tiene sus logos. Ah, no, digo, pero Francia. Sí. Voy a poner dos ejemplos, Francia y Alemania. Francia, ¿no? Que porque son europeos y Alemania, wow, de ahí viene puro chingonería. Francia ha entregado unas porquerías, tiene unas porquerías en cine comercial. Sí. Que nosotros no vemos, que luego nos han caído. Que luego le hacen remake acá, ¿no? Ajá. O que los franceses hacen el remake de no se aceptan devoluciones. Sí. No, y hay otro caso, el tacaño, no sé qué salieron. Pero verdaderamente películas, o sea, que dices tú, wow. Y es porque ahora no llega, ¿no? Y Alemania, no hace muchos años, y ahorita me acordaste de uno, el director U-Ball. Nah. Tenía unos subsidios, Alemania como para el gobierno, tenía unos subsidios para producir películas. Tenía un engaño ahí, ¿no? Tenía ahí. Que le favorecían a un director como U-Ball producir sendos churrotes. Oye, BloodRayne, la saga BloodRayne. Ah, BloodRayne, todo eso. En el nombre de Rey. Que ya, digo, te estoy hablando de hace como 10 años. Sí, sí, hace como 10 años. Esa ley ya no existe, porque ya... House of the Dead, basada en el... Ajá. Pero no nos engañemos, ¿eh? O sea, porquería hay en todas partes. O sea, marranero hay, en Hollywood también hay sendos marraneros, Baywatch. Nada más porque sale de la roca no significa que la película esté... No, creo que... Pero bueno, nada más es eso, o sea, hay público para ese tipo de películas. Yo no... Mira, mi pochismo, lo único malo de mí es que yo siento que hasta el cine más malo gringo tiene buen valor de producción, que es algo que no puedes decir de otros países. De que un Baywatch dirá, sí, mierda, pero la producción, pues, buenísima, The Rock, Alexander Daddario, o sea, tiene... Y General Ana. Zac Efron. ¿A fin de cuentas este cine? De algún modo... O sea, a mí Jumanji ni me gustó, y el resultado que fue la película de las más taquilleras del 2017, y digo, pues, sí, entonces la gente no va a querer ver. Y te digo, y estoy tratando a la película a su proporción. Sí, sí. O sea, no, una vez lo dijo muy acertadamente Mario, el crítico Mario Sekely, dice, un filete miñón, lo voy a criticar como un filete miñón, y si yo me como un hot dog y me sabe a filete miñón, el hot dog es malo. Sí. Porque no debe de saber a filete, debe de saber a hot dog con su porquería de catsup, y bueno, eso ya lo dije ya. Ah, embutido, ¿no? Sí, sí. Entonces, si eso, digo, René Bueno no tiene ninguna intención de hacer una película que cambie la sociedad. No, y fíjate que, a cierto punto... Es mala, no estoy defendiendo lo más sencillo y complicado, es una mala película. Hasta por eso yo quería dirigir la conversación más bien a él como director, si ha visto algún progreso, crecimiento, independientemente de si el plot es bueno, malo, sencillo o complicado, pues, ¿no? No, siento que se hace más bolas en esta película. Siento que como que quiere abarcar todo, te digo, referencias, homenajes, ídolos juveniles, este, actrices de telenovela. Más porque ya tenía años que no hacía una movie, o sea, la última fue recién casado hace, ¿qué, 10 años? Menos. Menos como unos 7, yo creo. Ok. Es un montón. Sí, 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 entonces... Entonces te digo, yo nomás quiero decir que, digo, ya no es de mi gusto la película, no es el mercado que va... Yo no soy un chavito de 17 años. Pero vayan a ver, señorita. Y te digo, y si es el caso, la verdad, lo agradezco no estar dentro de ese mercado porque no me gustó la película, pero entiendo que, entiendo y no estoy justificando, no lo interpretan así, este, que la película esté hecha, pues, es, digamos que es dentro, como dicen, churro gringo de cine comercial, pues, esto es un... dentro del cine comercial mexicano, ¿no? Así, así, así. Entonces le da 5 estrellas y muy bien. No, para nada. No, no, pues, ahora sí que... Vaya, aquí ya no evaluamos. Ahora sí que ya bajo su propio riesgo, ahí ustedes sabrán, ¿no? Pues, señora bonita, lleve a su hija y a su cobrina de 15 años. Sí, te voy a decir algo. He visto cosas, sí, sí he visto cosas peores. O sea, y digo, por lo menos... El apologismo, el apologismo. No, no, pues, no, es que esta es lo que la gente... tiene que ser negro, blanco, ¿no? Está bien, no, está bien, ya duramos una hora hablando de que todo es el aire todo. He visto cochinero más cañón, pero, pues, ahí ya está. Ahí ya, no tengo nada que decir. Otro estreno, este, que también fue el fin de semana, fue La Apuesta Maestra, Molly's Game, de Aaron Sorkin. Que él tiene una gran reputación como guionista, pero es la primera vez que se debutaba como director, ¿no? Entonces, creo que... A mí la película sí me encantó. Si estuviéramos todavía... Es que está difícil, ya mi cerebro siempre quiere poner estrellas, aunque yo sé que no debemos, pero... Como ahorita, ¿no? Digamos que si tengo cuatro gallinas, le doy tres. Así, ya, chiste ejemplos feos, pero bueno, no, sí. Fíjate que... Ya todo sin sentido, ya sé. No, fíjate que me gustó mucho la película, pero le atribuiría todo al Aaron Sorkin que escribió la película, pero no al que la dirigió. Pero creo que visualmente sí comete muchos como cosas de estudiante de cine, por así decirlo. Es que es la primera que dice. Porque lleva años, o sea, a pesar de que es un hombre, pues ya, grande, maduro, aunque lleva años viendo a maestros trabajando sus trabajos, como Fincher, Danny Boyle, pues, de que son personas que han dirigido sus guiones muy bien. Televisión. Incluso Newsroom, que fue una serie, yo que casi ni veo series, esa sí la vi, porque son nomás tres temporadas cortitas. Creo que sobresale como su manera de escribir, que es siempre algo que se le ha halagado. Estuvo trabajado mucho en televisión West Wing, también me parece que tuvo muchos años trabajando ahí. Pero creo que visualmente comete ahí como unos errores muy extraños, hasta como que de pronto quiere ser medio Tarantino, medio Guy Ritchie. Y a mí esas cosas, en el 2018 ya mega causan reyes, o sea, es cine de los noventas. Pero ahí sí, como digo, ya lo he dicho muchas veces, mis respetos Jessica Chastain, ¿no? De que es como su lobo de Wall Street. Ella es una... Bueno, la historia está basada en los hechos reales de Molly Bloom, que fue una... Fue una novela, ¿no? Que escribe ella. La princesa del póker, le llamaron. Es una mujer que se vio muerta en controversia, de que por muchos años, pues... Una biografía, perdón, dije. Ajá, por muchos años ella financiaba apuestas de póker, dijeron... No, clandestinas ni ilegales, pero sí pasaban cosas como extrañas, ¿no? Entonces era famosa porque había muchos actores, Tobey Maguire, Leonardo DiCaprio, en la vida real, ¿no? Ya en el libro les cambió en nombres y en la movie son otros, pero que esas personas... Que algo de eso se dice en Ocean's... ¿Te acuerdas de Ocean's Eleven? Sí, celebridades, políticos... Entonces se iban envueltos hasta... Entonces, como que cada vez iba creciendo el imperio de ella, de apuestillas chafas allá atrás de un bar, hasta de pronto en hoteles, en suites, de penthouse, de hoteles chingones en Las Vegas y en Nueva York. Y obviamente el nivel de jugadores cada vez iba cambiando y de pronto empieza también a meterse a que jueguen apostadores de la mafia rusa, cosas así en Italia. Entonces ya ella empieza a meterse a jugar, así que jugar con fuego, ¿no? Entonces yo no he leído mucho sobre la historia real, entonces no podría saber que tantas cosas fueron verídicas o no, pero sí la movie te aborda, pues es la odisea de Molly Bloom, desde sus... Aborda en flashbacks sus comienzos, como de niña, de que su papá era muy duro con ella, que era que es Kevin Space... Kevin Bacon... Me estoy cogiendo a mis Kevins, Kevin Costner. Kevin Costner. Ah, sí, Kevin Spacey ya no puede ser. Kevin Spacey, no, no, era Kevin Costner, como su papá duro, ¿no? Tipo como Man of Steel, que era el papá también de... De Superman. Superman, acá es Superwoman, ¿no? Bueno, un papá duro que quería que fuera una esquiadora profesional olímpica y nunca, no lo logró porque tuvo una fractura en la espalda. Entonces tuvo que dedicarse a otras cosas. Entonces al final creo que por ahí va el rollo de que ella en el monólogo interno que tiene es que su papá la estaba perfilando a que fuera esquiadora olímpica, no lo logró porque tuvo una fractura de espalda. Entonces de que por ahí te dan a entender de que ella iba a ser chingona en lo que se ha que emprendiera en la vida. Entonces la vida la orilló a ser como a organizar apuestas clandestinas de póker, entonces por eso se convirtió en la princesa del póker, ¿no? Porque eso es como... Sí, una manera como de entender cuál es el camino que ella tomó. Como un Walter White de que lo que hicieran lo iban a hacer al límite y bien. O sea, y llevar todo. Walter White tenía la maldad dentro de él. Sí. Bueno, aquí la diferencia es que el personaje de Molly Bloom, que es Jessica Chastain, no te lo ponen como villana ni nada de eso. Sí, porque acá hay que tomar en consideración que era el villano de la historia. Sí, sí, sí. Acá la mancuerna, más bien ella se metió en problemas a la idea de eso, entonces la mancuerna que hace ella es con Idris Elba, que es su abogado, ¿no? Casi toda la movie es el ir y venir en de diálogos y que tú defiéndeme, pero aparte de ella... ¿Qué es el estilo de Aaron Sorkin? Ajá, empiezan que la meten a la cárcel y no tienen ni siquiera dinero para pagarle al abogado, entonces él tiene que confiar que de lo que saque le va a pagar, pero él también la adopta porque es un abogado que cree en la justicia, entonces tiene esas dinámicas medio clichés. ¿Clichés? Sí, sí. Pero igual esta cuestión del papá que es abusivo, pues es el clásico cliché así de que no es bueno por donde le veas, ¿no? Es un actor, es una persona mala y no tiene matiz, entonces, pero repito, al final yo creo que la movie, si estás con la movie y la compras es porque yo creo que es la película definitiva Jessica Chastain, a pesar de que tiene un montón de movies donde sale muy buena, el año pasado que tuvo esta de Miss Sloan, que no la vi, pero también fue una movie que suenó bastante. Que luego la gente se puede confundir, ¿no? Sí. Hay unos que pensaban que era esa. Y otra vez, pues también, y en las dos ocasiones, pues la, creo que la academia, pues la... Da ningún miedo. La nominó en su momento. Sí, ya estaba nominada por The Help y cosas así. No. No, la de Catherine Bigelow, la... Ah, sí, Zero, Dark Thirty. Ajá. Ajá. No, de que tiene movies buenas donde ella es la protagonista y es la que carga las películas. Digo, que a mí esas... Es un talentazo esa mujer, dígalo. No, sí, creo que... Y ella es ahorita de las que está empujando mucho este movimiento del Time's Up y que la equidad de paga, ¿no? Que ella creo que... Pero como de manera más sutil, ¿no? No, sí, pero... Lo han escuchado en sus discursos que están muy bien sustentados. Por ahí se dice... Salió una nota hace ya un par de semanas de que Octavia Spencer... No me acuerdo si fue para Sheeper, fue para otra película donde fue gracias a consejos de Jessica Chastain que ella pudo atreverse a demandar paga justa con sus co-estelares de... No me acuerdo que me hubiera. Entonces, pues eso... Pues son estas nuevas actrices que están así marcando la pauta, ¿no? Pero en general, la movie, pues creo que es por eso. O sea, si les gusta ella y quieren ver como... También si son fans como del póker o estas intrigas ahí medio... Es que es lo único que a mí no me gusta, pues de que no es una antigua novedosa. Es ligeramente hasta confusa porque se está como de Big Short de que muchos términos de póker y de jugadas que luego uno no entiende. Y como que hasta sientes que el guionista quiere hacerse pasar por inteligente... De que soy más inteligente que tú. Que, pues, yo que soy un espectador ahí promedio con mis palomitas... ¡Ay, no entiendo! Entonces, pero bueno, entonces... Pero si tienen chance de verla y quieren ver así como esos tipos de trillers... Son como esos trillers que yo a veces denomino trillers para mamás, ¿no? De que también pueden llevar... Ah, tampoco. No, no, de pronto sí. Esos trillers de que pueden llevar a sus mamás... Es que trillers para mamás, digo, sin... Con todo respeto que merecen las mamás... Sí, sí. Suena como a película de... ¿Cómo? Hallmark. Hallmark o Lifetime. No, pero bueno, no sé. Está bien. Como telenovela seria, ¿no? Pasa la prueba, pasa la prueba. Y no sé, ¿qué más quieras mencionar tú? Bueno, yo... Esta sí la menciono rápido porque se estrenó ya hace dos semanas. Las están... Ahorita las películas nominadas al Oscar... Ah, sí. Son nueve, ¿no? Las están restrenando en Estados Unidos. O sea, están estrenando en México y las están restrenando en Estados Unidos. Y, pues, ya me aventé la de Darkest Hour o Las Horas Más Oscuras. La película de Joe Wright que protagoniza a Gary Oldman y que está nominada precisamente como Mejor Película, Mejor Actor. Que me... Yo tenía ganas de verla, pero no me estaba dando el tiempo por alguna extraña razón. Como que estaba esperando que la nominaran al Oscar a la mejor película. Creo que estamos en las mismas porque yo ayer le comentaba a Alberto de que... Esos movies que sí quiero ver, pero el mismo tiempo me da un... Con ver el tráiler y sé que es histórica me da una flojera inmensa porque... Pues, qué mal, señor. Digo, no es mi cine, güey. Qué mal, qué mal. O sea, y ustedes ya si duran más de dos horas y son históricas ya no me gustan. No, 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 no por eso porque ahorita voy a hablar de una movie... Niño... De hecho, las películas de Joe no es... Si uno de los movies cada vez están durando más, pero no me estoy quejando. La que voy a comentar ahorita, Moles Game dura como dos y feria. La que vimos ayer... No, dura casi tres horas. La que vimos ayer dura como... Dos horas y media, ahorita hablaremos. Pero innecesario. Es que una cosa es que duren innecesariamente dos horas y media ahora que la película tenga el... Por decir, Darkest Hour, si no me equivoco, creo que dura dos horas veinte por ahí. Pero eso no es lo importante. Lo interesante de la película es que trata sobre los días en los que... Está ubicado en pleno auge del Segunda Guerra Mundial. Alemania ya está teniendo avances muy significativos. Estos invadiendo. Y Reino Unido, o sea, concentrado en Inglaterra, donde está pues el... Saben, bueno, Reino Unido tiene su primer ministro. Tiene su rey, que no sirve para nada. Y tiene... Y es nomás la figura ahí monarca. La figura ahí de la realeza. Y está el primer ministro que viene siendo como el presidente, ¿no? Entonces, están en mayo ya a punto de decidir si van a entrar... Si le van a hacer frente a Alemania o mejor van a entrar en negociaciones. Que es la historia que vimos un poquito en Dunkerque, ¿no? Ah, sí. De hecho, qué bueno que lo mencionas porque no sé si te acuerdas en el programa que hicimos, el primer podcast, que hablábamos de estos combos de que... Ver Profesor Marston en The Wonder Woman y Wonder Woman. Aquí hay un combo que tienen que aprovechar, ¿eh? Darkest Hour y Dunkerque. Tiene mucho que ver. Entonces, en ese momento, Reino Unido despide a este Chamberlain, que era el actual primer ministro, porque según no estaba tomando decisiones que favorecían al Reino Unido, ¿no? Entonces, en ese momento álgido, así de bote pronto, dicen, ¿a quién metemos? Realmente iba a ser Halifax, que era el otro, creo que de Relaciones Exteriores. Pero deciden que es Winston Churchill. Que es una figura pública, política, bastante polémica para la historia de Reino Unido. Pues le dicen, también le decían, creo que el Bulldog, porque dicen que era como bien bravucón. No, es bravucón y así, bien bravucón y todo eso. Pensé que por su look, ¿no? Ajá. Entonces, toman la decisión así como de, pues, ocupamos una figura fuerte y determinada, pues, agarren a este, pero sin el consentimiento de todos, pues. Ajá. O sea, decían, era eso, pues, no, pues, este es muy... No va a llegar a las decisiones que nosotros queremos de paz, que era lo que buscaba Reino Unido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entra el personaje de Winston Churchill, que lo interpreta Gary Oldman. Y que Winston Churchill, pues, históricamente es considerado uno de los estrategas y uno de los personajes más, más importantes en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Obviamente tuvo otra, tuvo otro, otro mandato, este, después, ya más grande, y en la serie de Netflix de The Crown, lo pueden ver. Ah, ok. ¿Quién lo hace? El, este... Este actor bien famoso. Ya estoy como secando a mamá. ¿No es John Lithgow, no, verdad? Este actor bien, bien famoso, mijo. ¿No es John Lithgow, no, verdad? Sí, John Lithgow. Ah, pero bueno, este es un mandato ya posterior. Entonces, aquí, entra el personaje, y ahí, la película gira alrededor de la decisión más difícil que tiene que tomar Reino Unido, y que fue defin... Entonces, es un drama aburrido de oficinas, ¿no? No, definió el rumbo de la guerra, la verdad, véanla. Yo, te había comentado, este... ¿Es para fans de la historia o no? O sea, a ver... No, es emocionante, la verdad. Es, hay mucho... Tú lo que dijiste de la película de Molly's Game, que es mucho diálogo, aquí también hay mucho diálogo, mucha discusión. Sí puede, a lo mejor, la gente decir, ah, ya están ahí encerrados y hablando. Sí, sí. Pero, la verdad, sí transmiten esa desesperación. Es una situación totalmente... Es muy grave, o sea, es entrar en guerra y meter a la gente en batalla y a sus soldados y todo eso. Yo, el año pasado, tuve la oportunidad de ver en la Ciudad de México la obra de teatro tres días en mayo, que es una puesta de escena, es una adaptación que hicieron para México de Ben Brown y que en el papel principal era Sergio Zurita de Winston Churchill. Es una obra que no es... La película no es una adaptación de la obra ni nada. Pues son adaptadas de la vida. No, están adaptadas. Son dos interpretaciones de lo que realmente sucedió, ¿no? Tienen que haber similitudes. Entonces, yo disfruté mucho la obra de teatro precisamente porque son duelos de actuación. Ok. Justamente lo que sucede en la película. Son duelos de actuación y también, de algún modo, te demuestra la postura que debe tener un verdadero líder ante su país. Vivimos momentos difíciles, ¿no? De cómo te enfrentas hacia figuras poderosas, hablando de manera política, y ver esta situación tan extrema, hay una escena muy padre donde Winston Churchill dice, porque le insisten, le insisten que tienen que llegar como un acuerdo, ¿no? Dice, ¿cuántos dictadores más les tenemos que estar casi casi tendiendo la cama, ¿no? ¿A cuántos más nos les tenemos que poner, no con esas palabras, pero como de pechito, nomás para hacer lo que ellos nos dicen? Y dices tú, es como una postura más. Y ahí va el combo Dunkerque. Llega un momento donde los soldados ingleses están atrapados en la isla de Dunkerque, no pueden salir porque lo están, o sea, lo están ya, este, los alemanes ahí teniendo rodeados, entonces nadie le quiere echar la mano y la decisión que toma Churchill es agárrate todos los barcos civiles y lánzate a la isla por ellos, ¿no? Es lo que se ve en la película, ¿no? Lo que nosotros vemos en Dunkerque es la batalla, lo que vemos en Darkest Hour es la decisión anterior a la misión Dinamo, ¿no? Yo invito a que algún editor ahí agarre las dos películas y mezcle escenas de una. De hecho, casi al final hay una escena muy padre donde ya van los barcos civiles que pues es como Dunkerque, digo, de un estilo visual totalmente distinto. O Mark Rylance ahí también. Sí, sí. Entonces, eso me gustó mucho, pero... Nada más voy a decir algo, si tiene un ligero defecto la película, en la recta final tomó una decisión, digo, lo entiendo porque George Wright es un director que sí, es un director inglés que siempre ha tenido como sus obras, siempre es Atonement. ¿Ha dirigido episodios de Black Mirror? No, 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 pero sí es muy inglés. Hizo Hanna, que me gusta mucho. Ah, ok. Sí, es muy inglés. Patriotismo, patriotismo. Exactamente. Cae, ahí es una secuencia en el metro donde sí cae en el patriotismo. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, Gloryfield. Muy innecesario para la película. Estaba viendo, ya es, lo he llegado a mencionar aquí también de que Hollywood Reporter saca mesas de discusión con diferentes personas. Hace una semana sacó la de directores, no sé si hoy o antier, yo la vi hoy en la mañana, sacó la de actores. Y ahí está. Gary Oldman. Gary Oldman. Claro. Y tanto el entrevistador como Gary Oldman son ingleses. Y el entrevistador le pregunta que, dice, para el resto del mundo, pues Churchill es como esta gran figura. Dice, pero para nosotros los ingleses es una figura controversial. Dice, así como hay detractores, pues hay gente que está en pro. Sí, hay gente que no lo toleraba. Entonces, le dice, le pregunta él que si él tuvo algún cambio de opinión en el proceso de interpretarlo. Y pues Gary Oldman sí dice que lo único que obtuvo fue como admiración, ¿no? Y de que, porque era casi, si lo consideraba como hombre de renacimiento, de que no solo era como este líder político, hasta incluso tenía faceta artística, escribió libros. Sí, de hecho, tiene premio, ganó un premio Nobel de literatura. Tiene premio Nobel, escribió libros, este, que pintaba también, entonces. También tiene una faceta científica. Más bien es algo que te iba a preguntar, si la película, bueno, él no lo menciona tanto, pero basado en lo que escuché en esta conversación, también de pronto esas películas pueden caer en glorificar o no a figuras que también tienen defectos, ¿no? Entonces, no sé, en ese aspecto, ¿cómo lo dice? Sí, mira, sí lo glorifican. Sí, sí lo glorifican. Sí hay escenas que lo tratan como de poner de, no, pues también el tipo tenía errores, pero no son muchos, pues. O sea, no va más allá. Hay una escena donde dicen, es que ese tipo de 10 decisiones, 2 son buenas. O sea, ¿sí metido? O sea, como que nomás es aventado, pues. Entonces, un poco grosero también con sus... Lily James, por cierto, sale de su mecanógrafa. Ok. Y, pues, hay una escena donde sí es como su primer día de trabajo con él y, pues, sí le grita bien gacho y es como muy intransigente, ¿no? Este, pero... Pero sí lo glorifican. Así son los genios, así son los genios. Ajá, y sí lo glorifican tanto que esa recta final, esa escena patriotera, sí le resta mucho a la película. Este, a fin de cuentas es la película de los... Es como las películas que vemos de los norteamericanos, de Lincoln y todo eso. 13 Hours. Ajá. No, no. No, 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 estoy hablando de figuras de líderes políticos, no de batalla, pues. Este, sí, sí está, sí, yo digo que ahí está un poquito el, como dicen, el talón de Aquiles. Fíjate que a lo mejor por eso me da flojera verla porque mi mente la asocia... No, pero es muy buena, ¿eh? Mi mente la asocia mucho con Lincoln y fíjate que en la entrevista esta que acabo de mencionar, Gary Oldman menciona que él considera a Churchill al nivel de Lincoln como figuras de su importancia histórica y de las repercusiones que tuvieron. Muy polémico. Bueno, Lincoln, no sé, tampoco estoy tan pensado en mi historia norteamericana, pero creo que no es tan polémico como él, pero sí. De hecho, a Churchill, si no me equivoco, lo llegan a destituir del cargo después y luego lo vuelven a tomar con la reina y después ya es así como, señor, usted ya está grande, ya está diciendo, pues, y de por sí era intransigente. Esos de ya jubilesen, ¿no? Ajá, sí, llega como ese caso de ya jubilesen. Ya tiene su pensión. Porque estas figuras siempre son, como dices tú, son estos genios que sí, pues, son complicados, pues, ¿no? Entonces, no era un hombre, digo, tenía también ahí unas cuestiones, este, pues, vivían otra época, de otra clase social, si me explico todo eso. Sí, sí. No estoy diciendo que haya sido clasista, no lo sé, no me ha adentrado eso, sino que a lo que voy son otras épocas en las que vivían ellos, ¿no? También hay que entender en Inglaterra la relación entre la política y la realeza, la realeza que a mí siempre me va a cagar. Es como algo que son como los, no sé, la imagen, ¿no? De como este país o estos países, porque ahí va, no, no, más Inglaterra. Sí, porque igual hay gente que le encanta, uh, la realeza. Y hay otros que dicen, váyanse la chingada. Son como estas figuras extrañas de que no son ni, o sea, aquí mínimo en Estados Unidos se adora actores y dice, bueno, mínimo hacen algo, ¿no? Pero a cada vez nomás son figuras como en sus tronos. Pues es el, es el, es nomás, te digo, la figura así como de los príncipes y los castillos y sus copetones. Pero bueno, entonces en general yo sí le recomiendo la actuación de Gary Oldman, digo, ya es entrar otra vez en lo reiterativo. Sí, está muy fregona Gary Oldman, te lo digo sinceramente. Llega un momento en que yo me olvido que es Gary Oldman. Sí. Estoy viendo ahí un señor, Churchill, haciendo sus declaraciones. Pero bueno, Darkest Hour, aprovechenla, se está reestrenando también en Estados Unidos todas las películas nominadas. Y por ejemplo, otra vez para mencionar esta entrevista, dura una hora la película, la entrevista, entonces. Ah, sí. La conversación está James Franco, yo creo que esta la grabaron antes de todo, pues antes sí las graban con tiempo, ¿no? Sale James Franco, sale este, Willem Dafoe, que está muy curada. Sam Rockwell. Dime Tichelam. John Boyega, no. John Boyega, James Franco y Gary Oldman. John Boyega. Ah, por Detroit. Sí, pues las graban como por noviembre, ahí predicen ellos. Sí, porque quieras o no Detroit, parecía que pintaba para, ¿no? Pero ahí también Gary Oldman dice eso de que, bueno, clásico actor que dice que a pesar de los años, cada que aborda un papel nuevo es un reto y se pone nervioso. Pues dice que duraba tres horas en la silla de maquillaje, en lo que le ponían el cachete y la panza y todo. Y dice, pero de algún modo extraño, el disfraz me hacía entrar en el personaje, porque viéndome al espejo digo, ya no soy Gary Oldman, ya soy Churchill. Y eso que... Entonces te ayuda como dice, es algo tan simple, pero mentalmente te ayuda un montón, porque ya ni siquiera tú te reconoces a ti mismo. Claro. Y ya eres tú el personaje, pues, ¿no? Sí, de hecho Gary Oldman tiene la cara realmente más afilada. Sí. Aunque él esté gordo, no va a tomar la misma figura redonda que Churchill tenía. En ese sentido te mencionaba que Sergio Zurita sí está idéntico a Churchill, de hecho, de hecho, véanlo en algunas imágenes. Pongan tres días en mayo a Sergio Zurita y si están igualitos los dos, porque Zurita sí es como de cara más redonda, ¿no? Sí. Así robusto y... Pero el trabajo que hacen de maquillaje con Gary Oldman sí está muy, muy padre, la verdad. Pues eso fue las horas más oscuras, Darkest Hour. No sé si, esperemos, digo, no sé si vaya a seguir una semana más en cartelera. Sí, todo el mundo está en San Diego, las tienen que volver a estrenar aquí. Está en cartelera. El artista, el desastre, todavía va a durar una semana más, entonces... Darkest Hour también. Lo más peor es que sí, porque son películas nominadas y la gente quiere verlas, ¿no? Es cuando quieren verlas. Pues yo ya para cerrar esta sección voy a hablar de una movie que, hablando de San Diego, fui a verla en la semana a los AMC. Ajá. De San Diego. Ya dije que este año, ya que estamos en podcast, ya se voy a tratar de hacerlo más seguido. Muy bien, me parece. De ver movies. No, yo también, de hecho, debo de. O lo mejor, si llegan, a veces me falla, a veces si llegan, digo, como La Bruja, yo la fui a ver creyendo que nunca iba a llegar y resultó este hit ahí controversial que llegó a México. Entonces, uno nunca sabe cuál iba a atinar, pero la de Hostiles, se llama Hostiles Hostiles, que aquí no tiene ni fecha de estreno. Es un western de Scott Cooper que se estrenó limitado en diciembre, que tú me mencionabas que incluso se sentía como una película del 2017, que sí es. La habían hecho incluso para empujarla a los Oscars, como lo hicieron con Phantom Thread. Es como estos engaños Revenant, si te acuerdas, la estrenaron también en diciembre limitado para entrar a los Oscars y llegó ya a cines en enero. Ajá. Entonces, eso pasó con Revenant, ha pasado con muchas movies. Entonces, esta fue una de esas, querían empujar a Christian Bale, Rosamund Pike, pero pues ahí les falló un poquito, ¿no? Phantom Thread se coló, que esa sí le funcionó la estrategia. Bueno, nadie esperaba que se colara en nada, porque nadie, en ninguna otras premiaciones haya figurado. Sí, 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 caí de sorpresa. Pero Hostiles, y ahí sí digo, pues creo que, y voy a sonar así como medio hipster, pero yo sí creo que Phantom Thread es más cine todavía, cine puro. Que, o sea, es Paul Thomas Anderson, ¿no? Creo que es un mejor cine, es un cine, es un cine hasta que hace... El cine fue inventado para que Paul Thomas Anderson y Darren Aronofsky hicieran sus películas. Para mí son directores, o sea, yo siempre digo, hay películas que me gustan, hay movies, historias que me gustan, pero hay cineastas que hacen cine, güey. Entonces, para mí Paul Thomas Anderson, Darren Aronofsky, son esos directores que sí hacen movies de verdad. Entonces, Hostiles, pues creo que tiene todas las maquinaciones de un western, pero tiene como los elementos que a mí me gustan mucho de los westerns, que son una historia simple de un capitán que tiene que escoltar a un indio a otro lugar. De punto A a punto B, este es el plot. Y la amenaza. Y amenaza, pero lo importante es las cosas que van a surgir en el plot. Entonces, la movie es en los 1890 y tantos. Obviamente son los tiempos de los vaqueros. La película empieza cuando, bueno, es una masacre muy intensa donde masacran a la familia de Rosamund Pike. Al esposo, a las tres hijas, a un bebé. Las escenas de violencia, los balazos se me hacen muy fuertes. Son asesinados por un grupo de comanches, ¿no? Que luego te lo explican. Yo te platicaba que es como un tipo de violencia tipo Bone Tomahawk. Aunque no hay entreno sobrenatural, pero la verdad a mí sí me... Pues se me hizo muy fuerte, ¿no? Digo, no es spoiler porque pasan los primeros cuatro minutos de la movie, pero sí. Le disparan a la mujer y como que lo que utiliza... No intencionalmente, obviamente está cargando al bebé y el bebé le bloquea la bala, pero pues eso implica que el bebé se muere, ¿no? Entonces ella sigue corriendo y se da cuenta que su bebé pues ya se murió, pero no lo suelta y llora y corra. Entonces la actuación ahí de Rosamund Pike está muy curada, muy intensa. Ay, es muy buena. No, y aparte es buena desde Gone Girl y otras movies que ha hecho. No, desde antes. No, sí, buena actriz, pero luego hay ese movie chafo ahí con Tom Cruise y se le olvida a la gente que... Dale chance. No, 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 yo sé, David. Es joven aún, tiene muchas cosas por qué pasar. No, pero bueno, así empieza la movie y luego te manda con Christian Bale, donde... Ok, aquí ves la violencia de los indios contra esta familia de gente blanca y por otro lado ves a Christian Bale y este grupo de militares que empiezan torturando a una familia de indios, ¿no? Entonces, el título de la película se me hace genial porque te maneja como todos, en esta tierra todos son hostiles con todos. Entonces, ni los indios son malos. Bueno, siguen su naturaleza, quieren defender sus tierras que han sido tomadas por el hombre blanco y por otro lado los blancos que ven con este racismo y este odio y los pieles rojas. Como saquen a estos, ¿no? Estos, ¿qué? Pues no son nada, son casi animales, ¿no? Y por eso las tierras nos pertenecemos. Entonces, tienen... Hay un chief, hay un jefe de una tribu que es como Balcón Amarillo, ¿no? ¿Cómo se llama? De que lleva siete años en el prisión, nomás porque sí y tiene cáncer... West 2D. Sí. Chequen ese actor. Figura del western noventero. Se supone que tiene cáncer y se va a morir en la prisión. Su única petición es irse a Montana y que se lo entierren en su tierra natal, ¿no? Y tiene con órdenes del presidente de que lo tiene que escoltar a alguien hasta allá y asignan a Christian Bale que es de los que más odian a los indios, ¿no? Entonces, bueno, porque dice que la tribu de este jefe mató a muchos de sus excompañeros. Imagínate, ¿no? Soldados. Entonces, ¿cómo voy a escoltar yo a este asesino mugro? O sea, la movie te maneja a estos personajes que, pues, todo mundo odia a todo mundo. Incluso entre los mismos soldados se ven como unos son los del norte, otros son los del sur. Entonces, hay como odio. Todo el mundo... Eso me encanta el título porque todos son hostiles, ¿no? Entonces, conforme van escoltando a este jefe y a su familia, tiene su hijo y su hijo tiene como su esposa y una hija los va escoltando, a la mitad del camino se topan con estos comanches y es donde el jefe les comenta que aunque tú nos ves igual, realmente incluso somos diferentes. Ellos matan sin ver diferencias, matan blancos, matan indios y nosotros, pues, era... Pero también el indio demuestra como arrepentimiento por lo que llegó a ser en algún momento, ¿no? Entonces, también es una... Son muchas historias como de redención, cuando se topan finalmente... ¿Qué quiere decir, no? Se topan finalmente a Russell Mpike, a la mitad del camino. Ella ve a los indios y también se asusta, pero ellos le explican, no, ellos no son los que te hicieron eso, son otra tribu. Y ella también ya trae como un odio de que, pues, alguien mató a mi familia. Entonces, también ahí es como la parte de venganza que tiene la movie. Entonces, toma como todos esos conceptos del western, que son muy del western, pero se genera este western contemplativo sobre por qué odiamos a la gente que odiamos nomás basada en looks, en quién llegó primero a una tierra, quién llegó después. Y aparte, pues, digo, Christian Bale es un gran actor. Y sale los actores secundarios también. Jesse Plemons, Timothy Chalamet, que es como el descubrimiento para mí de este año y del año pasado. De que estuvo como en cuatro o cinco movies ahí... Sí, es el con amarillo el personaje de... Desde nominadas a no nominadas. Entonces, ¿qué otros actores sale? Pues, sale el villano este de Logan, Boyd Holbrook, ¿se llama el actor? No creo cómo se llama. ¿Sale malo de Logan? William Ball. ¿Mander? No me acuerdo. Ajá, bueno, el actor este que también sale en Morgan y cosas así. Entonces... Digo, nada más mencionar a Waystudi, fíjate, salía en El Último de los Moicanos con Andy Lewis, una película de Michael Mann, gran director. Y sale de Jerónimo en una película western también de Walter Hill. Digo, es una figura de... Encasillado como indio, ¿no? No, porque él sale en Street Fighter, es Zaget. Y sale en Mystery Man, sale en Hit de Michael Mann. Es uno de los... Es el amigo... Es el policía que acompaña al Pechino. Pero bueno, es que... No, no. Es un muy buen, muy buen actor. Me da gusto verlo en la película. Digo, de entrada, pues... Digo, el western, aunque nunca aquí usualmente vengo a decir que es de mis géneros favoritos, porque saben que me incluyo mucho al horror, pero creo que de pronto el western sí es un género que es interesante, ¿no? Yo nunca olvidaré esa línea que dijo Tarantino cuando estrenó Hateful Eight, de que lo que a él le gusta a los westerns es que son películas que hablan más del tiempo en el que se hacen que del tiempo en el que sucede, ¿no? Ok. Entonces, creo que sin duda esta es una película también muy 2017, 2018, ¿no? que habla sobre la intolerancia nomás por el bien de ser intolerantes sin ningún fundamento y cómo, pues, la gente o el hombre blanco en posiciones de poder ve siempre a todos como iguales, como personas de que todos vienen del mismo lugar. No, pues como lo que decíamos, ¿no? Sí, sí. Que todos son mexicanos. Sí. Ajá, por eso. Ajá, esa es la referencia que quería hacer de que, pues, todos son gente de color y nosotros, nomás porque estamos en cierta posición privilegiada y tenemos mejores armas, somos mejores, ¿no? Incluso se justifica lo que hacemos, ¿no? Sí, sí. Y también, digo, el personaje de Russell Monpike también viene a representar como esta mujer de ese tiempo de que no tenía voz ni voto y como poco a poco y como ella empieza a encontrar similitud también en las mujeres de la tribu, ¿no? Porque, pues, al final también son mujeres y sufren, pues, como acoso. Hay como por ahí también una... Es que también te introducen una pandilla como de blancos, como ladrones que están escapando blancos y, de hecho, creo que es el actor de The Walking Dead, ¿se acuerdan de las primeras temporadas? Dale, el papá de... No, el que... El papá de Maggie en la segunda temporada cuando estaban en toda la temporada esta de la cabaña. Sí. Es la temporada que cito porque es donde me quedé. Dejate, chico. Sí, cuando estuvieron en la prisión el que era el viejito, el papá de todos. Ah, sí. Él también tiene ahí... O sea, es eso que todos los actores secundarios y tercieros son muy buenos en la movie, entonces... Pues hostiles, hostiles, realmente no sé cuándo se va a estrenar aquí en México, pero realmente... Seguramente pronto va a estar en algún medio de distribución en línea o DVD o Blu-ray para los que compran todavía ese tipo de cosas. Mira, salió Adam Batch, este skin plot de Suicide Squad. Entonces, pues... Ajá. Ah, sí, es cierto. Bueno, entonces dije, ¿dónde lo he visto antes? Ajá. Skin plot. Pues sí, muy bueno movie. Ok. Timotec a la mela, estoy... Sí. Sale como un panadero francés que se une al... Philippe de Jourdain. Así. Ajá, sale como francésito. Hay que tener su ascendencia. Pero bueno, pues sí, la verdad, a mí me encantan los westerns y yo así estoy esperando... Yo creo que hay una chancita si voy y la veo. Si no, pues esperamos que salga, llegue a streaming o Apple TV o algo así. No, y si son esos movies que hasta son... Los westerns también está curado a verlos en cine porque la fotografía... Ajá. Los paisajes, como que todo. Sí, hay momentos como muy épicos. Creo que es algo que... Algo que el director James Mangold utilizó muy bien en... También en un western con Christian Bale, fíjate. Ah, sí, el de 310, Tuyuma, ¿no? Tuyuma, ajá. Que era uno de los fuertes que él mismo decía, dice... Los escenarios son un personaje más dentro de la narrativa del western. Y sin mencionarles, es una movie que también todo el tiempo, como le estoy hablando, le estoy hablando mucho como de violencia y de que... Porque también me van a decir, te estás contradiciendo porque en 3 billboards te quejaste de la ambigüedad de los personajes. Pero es una movie que yo siento, al menos yo todo el tiempo me estaba preguntando, pues si vives en un mundo asqueroso, de todo el mundo, es hostil con todos, ¿cuál es el punto de la movie? Y me gusta que en el último... Esto pasa muy rara vez. En el último cuadro, casi en el último frame, en la última secuencia, la movie te dice... Te responde como a esa pregunta. Te dice, a pesar de que vivimos en un mundo malo, que aunque pasaron ya 100 años de eso, más, bueno, más bien, como 200 años de eso, realmente nada cambió. Sí. Pero creo que el último momento de la película es muy emotivo porque te dice, no, creo que te dice como que si hay cosas todavía que valen la pena, a pesar de vivir en un mundo hostil, y se me hizo muy suave que en el último cuadro la película te recuerda porque es importante que estas dos horas y feria que pasaste, porque también la película dura como dos horas y feria, que pasaste ahí sufriendo. No hincapié en eso, señor. Te dice... No, pero pues es... Es un western, los westerns tienen que durar... Tanto duraban los westerns de Sergio Leone, la de Bueno y Mal y Feo que dura como 2.40 también. El Bueno y Mal y el Feo sí son casi tres horas. Entonces... Pues, ¿qué dices si... Pues... ¿Qué dices si nos vamos con...? Creo que intencionalmente nos extendimos porque sabíamos que es el último movie. Sí, que no, vamos a durar, vamos a durar mucho con... Bueno, la película que también se estrena el 12 de febrero, el estreno comercial, por así decirlo, es... Maze Runner. Maze Runner, la cura mortal. La cura sin... Disculpen mi desgano, pero... La cura siniestra. No, esa es otra. Esa es la de... Vean mejor esa. Golpe Vinsky, ¿no? Sí, sí. No, Maze Runner, como ustedes saben... Bueno, es una saga... Sí, es que saben porque ya nadie se acuerda. Creo que eso es... A ver, 2014 fue la primera. Este, que nada, se llamaba Maze Runner, El Corredor del Laberinto. Es una adaptación de las novelas de James Dasher. Daschner, perdón. Estas novelas de... ¿Cómo se le llama? ¿Jung Adult? Para John Adult. Sí, YA, Young Adult, que... Ajá. Twilight, Harry Potter, Hunger Games. Divergente, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta película la adapta y la dirige West Ball en 2014 e inicia la saga. Esta es la tercera y la última de una trilogía porque también esas novelas y esas películas se tienen que hacer como trilogías. Y trata precisamente de el misterio que viven el personaje principalmente de Thomas que es Dylan O'Brien que es un chico que despierta de repente en un laberinto y tienen que descubrir por qué están ahí un grupo de él junto con un grupo de adolescentes igual que él y después llega una chica llamada Teresa que tiene un misterio aún más. Y aparte la única mujer. Hay aparte la única mujer. Entonces, a partir de ahí la primera película pues es descubrir qué hay más allá del laberinto. Lo descubren finalmente que es la empresa Wicked que aquí le ponen cruel en español. Es como también un juego de palabras de wicked como malo cruel. Entonces, en la segunda ya salen del laberinto descubrimos que la sociedad está... A ellos los tenían ahí porque son como una especie de... Experimento, ¿no? Experimento, ajá. De conejillos indias por así decirlo. Para encontrar una cura porque hay zombies en el exterior o algo así, no sé. Y es lo que alcanzamos a entender, ¿no? Sí, lo que alcanzamos a entender. Y ya para la tercera pues resulta que esta cura mortal pues no es así decir, pues como que no tiene mucho destino entonces los chicos tratan de unirse para finalmente huir hacia un futuro mejor mientras destruyen a la maldad... a la malvada corporación cruel válgame la redundancia. Pues esa es la premisa pero... Sí, no, nada más es así ya alrededor pasan un montón de cosas hay un montón de personajes a mí no me gustó. A mí tampoco. Bye, gracias por sintonizar Esquina del Cine. Mira, ¿por dónde empezamos? Yo quiero hablar... Tú dijiste algo muy importante ayer. Yo quiero hablar... Bueno, no sé si es eso pero igual tú lo repites pero... la primera tenía un encanto de que de entrada cuando salió se le comparó mucho hasta por el título como Running Man como ese tipo de premisas de que no necesariamente un reality show como Hunger Games pero era esta idea de que escenario cerrado un grupo de personajes adolescentes y es una pelea por supervivencia ¿no? Y un misterio. Un misterio porque estamos en el maze en el laberinto ¿por dónde está la salida? Entonces es este tipo de movies contenidas de una sola locación como Battle Royale pues de que decías está suave como estos sigues... Luego la niña porque ahí nomás hay una mujer ¿quién es ella? Y todo este misterio. Y hay unos monstruos ahí cucarachés que son los que están afuera del laberinto y que si te quieres escapar te come ¿no? Entonces creo que funcionaba al menos a mí la primera dije ah está bien está decente No, de hecho cuando salió la primera tuvo éxito y dijeron probablemente si sea la que le vaya a hacer frente a los Hunger Games que yo como muy fan de esa saga cuando empezó a mí las últimas como la película con la que cierra a mí sí me decepcionó por completo cuando... Se desinflo totalmente O sea pueden variar de calidad las primeras tres pero yo siento que iba bien la historia y creo que en la última bueno fueron cuatro ¿no? Cuatro porque era en ese entonces que el último libro hay que dividirlo para sacarle más Sí, sí, como lo hizo Harry Potter lo hizo Twilight entonces sí es cierto aquí ya imagínate que habían hecho esto con Mace Runner ¿no? Ya no había necesidad No, entonces pero una vez que te sacan de este misterio del laberinto y pasó también con Hunger Games de que una vez que te sales o sea en las últimas ya no había Juegos del Hambre no tenía sentido te los trataban de meter no sé cómo o sea Pero te voy a decir que el libro es igual de malo el de Hunger Games No, no, te creo Es igual de malo que las dos películas que hicieron Y es otra cosa que me gustaría y mejor que tú comentaras porque tú lo mencionaste ayer sobre esta novelita barata chafa pues de que no nomás eso es el concepto de Sí, sí, sí sí, sí lo dije O sea y que trascienden a los adolescentes porque también embarra por ahí Fifty Shades y o sea estas novelillas que están que se hacen ¿no? Divergente que fue un fracasasazo Entonces en fin o sea independiente de esto creo que la primera igual que para mí la Hunger Games primera tenían esa magia el encanto de la primera y el escenario contenido ya pero ya como quieren expandir los humildos y metes zombies y quieres meter ciencia ficción quieres meter acción quieres meter violencia quieres meter romances forzados Ajá Los adolescentes tienen más carisma este lápiz que tengo aquí en la mesa que la mayoría de ellos o sea bueno que hay escodelario que hay actores como Esposito Bueno Gus Fringe Gus Fringe Barry Pepper ¿Cómo se llama el actor este que sale en Game of Thrones? Pues sale de maníaco loco pero es un buen actor ¿Es el villano? El Littlefinger el que sale Ajá Ah ok El malo este el actor y bueno ha hecho ha hecho otras películas pero yo creo que la mayoría de los rubikas recientemente como el Sí es como Esposito Sí es Gus Fringe pero no tiene historial está con Spike Jonze no Spike Lee perdón ha trabajado con bastantes este tiene tiempo ¿no? trabajando pero sí creo que son movies que a veces me pregunto que si fíjate que me remite un poquito a lo que estabas comentando al principio del programa con lo de Dana Paola y todo esto de que como nosotros no somos el público me pregunto siquiera si el público que alguna vez le dio las novelas le interesa o lo mejor no porque yo me acuerdo que en su tiempo la fiebre de Harry Potter nunca murió al contrario que extrañan todavía tan extrañan que están animales fantásticos que sale otra este año me parece entonces me refiero a esto pues de que no sé si hasta el mismo público de Silas está abrazando o no porque para nosotros tú dijiste algo muy cierto ayer tú sentiste que ya estaba de estiempo es que te mencioné eso es que una salió en el 14 la otra en el 15 la siguiente iba a salir en el 16 pero se atrasó porque el protagonista tuvo un accidente en filmación y lo retrasó y aparte pues creo que hizo otras cosas por medio entonces salió 3 años 2 años después de lo que estaba planeado pero si hay que decirlo fue una moda pasajera y ahorita ya no existe la adaptación de los young adults de jóvenes enfrentando un mundo distópico si si no y ya divergente Maze Runner pero Maze Runner lo malo de Maze Runner fue que empezó bien muy bien no pues que y se desinfló totalmente y llegan un momento en que probablemente ya nadie la esperaba o ya nadie se acordaba o ya se acabó la euforia y hasta los 50 Shades porque hay una ah si si hace poquito esta semana estuvo de acuerdo a Johnson que a mí me encanta ella es un chiste millonario me gusta ella como persona o sea se me hace como salió con Jimmy Fallon ajá y ya es que en los programas talk shows hablan de todo y al final hablan ya a ver háblame de la movie que traes como que hasta ella la sentí oye hablan de la película oh pues si la tercera parte no todos la están como hasta burlándose de que ya nadie quiere esto no mal lo hicimos porque el contrato decía que eran 3 movies y la primera tuvo pues pegó pero ya desde la 2 para acá pues cambiaron los tiempos Twilight cerró y ya nadie le interesa ya Robert Pattinson y Kristen Stewart afortunadamente están teniendo mejor carrera por fuera aquí pasa algo a veces dice uno o ya estamos viejos o ya estamos viejos quien la lea digo quien lea estas novelas a veces hay una mucha mucha la discusión de que alta literatura y literatura media y todo eso digo pues es literatura a fin y al cabo es un mercado sí este y también aquí quiero aplicar esa de que dicen cuál es la mejor literatura pues la que a ti te gusta sí 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 pero no es como en el vino cuál es el mejor vino o sea el que a ti te gusta ¿no? pero también hay también hay maneras de identificar que a pesar de que te guste un vino sabes que otro es mejor yo lo único que quiero decir es no no es con el afán de ofender de decir que pues es literatura de moda aparte es muy diferente o sea no no es con el afán de ofender pero si entendamos que esas novelas tampoco traen mucha carnita no traen están llenas de clichés están llenas de lugares comunes de personajes predeterminados pero aparte mira es como lo que dije de lo más sencillo es complicado todo un libro tiene la ventaja de que tú estás o sea el libro son las letras y tú estás creando la historia y las imágenes en base a lo que estás leyendo entonces yo sí entiendo que a veces un libro se siente más satisfactorio porque tú estás creando el personaje como tú te lo imaginas tú estás generando el mundo tú estás siendo cómplice con el autor ¿no? de imaginarte el mundo sí yo lo único que estoy diciendo es alguien está haciendo el trabajo por ti de imaginarse las cosas y es donde te empiezas a dar cuenta de dónde por ejemplo ahorita que hablamos de novelas no yo nada más estoy diciendo que si es si son novelas cuando hicimos del momento de llamarada de petate pero por ejemplo que no son real no van a trascender si me explico un autor que ha sufrido mucho de eso de que cuando hicimos el especial este de Stephen King que un autor que también para mucho o sea bueno no estoy diciendo obviamente de entrada él está a otro nivel de ese tipo de novelas pero muchos también lo consideran como este autor pues de también ha escrito basura por eso aparte y aparte ¿no? pero también de pronto Stephen King que no hace nada bueno que es este autor como de ¿cómo dice? de tienda autoservicio una gasolinera ¿no? de que ahí lo compras y lo le... entonces pero hay trabajos de calidad pues hasta la fecha ya anunciaron la secuela esta de Shining o sea de Stephen King es como cuando decimos un cineasta un buen cineasta también va a tener malas películas Martin Scorsese tiene también malas películas pues Alfred Hitchcock para mí es el ejemplo Alfred Hitchcock tuvo malas películas pero por decir esto es bueno que me digan lo contrario ¿no? incluso a mí que me gusta mucho la trilogía de Hunger Games ¿qué otra cosa ha hecho... o sea ¿qué otra cosa hacen esos autores? ¿sí me explico? sí, sí es un momento que se vivió ni J.K. Rowling hizo nada ya ¿verdad? o sí bueno creo a su imperio escribiendo guiones ella está escribiendo los guiones ella está viviendo otra etapa o sea yo sé ella ya vive de su imperio Harry Potter J.K. Rowling yo sí la defiendo con todo y que no soy fan de Harry Potter realmente no ocupa hacer nada pero no sé creo que iba a preguntar si realmente no sé no pues está en otra etapa de su vida ahorita ya está escribiendo guiones o sea ya está como guionista para su saga o sea ya ya no está escribiendo novelas de Harry Potter sino guiones cinematográficos que continúan el legado de su ella está en otro está pasando por otro proceso defienda a J.K. Rowling a lo que voy digo este y repito no se trata de ofender pero sí entendamos que son es literatura del momento que perdón pero no trasciende ni va a trascender o que quizá debe quedarse en ese formato si se crearon como libros quédense como libros tú dijiste algo mejor y que lo bueno y que lo disfruten pues ¿quién lo va a leer? o sea que se quede ahí no es que por ejemplo la película la de J.K. 50 Shades of Grey también es pues quédense con el libro para que lo tenemos que chutar en el cine ¿no? son estas novelitas eróticas de señora pues bueno está bien o sea las señoras ocupan leer sus cuentos pero o sea y los jóvenes sus historias juveniles pero por ejemplo ayer que estaba creo que digo ahora regresamos a la movie yo te decía que a mí por lo que estoy sorprendido es porque creo que la manufactura creo que director Wes Paul se llama creo que demostró que es mejor manufacturer o creador que el trabajo que le dieron porque a mí las secuencias de acción se me hicieron muy bien filmadas incluso las secuencias del final que eran combates mano a mano muy simples digo si este director le dieran un James Bond si le dieran un John Wick siento que una nueva adaptación de Star Trek para cine pues no sé no ese es de Tarantino ah sí sí oh perdón perdón ya ya pero creo que sí sí es de Tarantino aquí el material que tenía es que ya está a otro nivel pues te digo no sé si me siento yo como mencionabas ahorita tú los fans de Ana Paola de que como ya no yo no soy el público de esta cosa no pero en general ya no es mercado yo ni me acuerdo o sea y aparte de que desde la 2 ya no me acuerdo qué estaba pasando ¿sabes por qué ya no es mercado? y de que quieren una cura a ver por qué divergente es la prueba de que ya no es mercado sí la película ni siquiera pudo terminar la trilogía en cine la tuvieron que cancelar y creo que la hicieron le iban a hacer una serie le iban a hacer o le hicieron una serie no sé pero bueno no pero sí me refiero de que son estas historias que luego se vuelven hasta confusas de más de que la cura y que tú tienes la respuesta y que tu sangre pero no y luego quiere tener triángulos amorosos pero tampoco están bien logrados y repito las actuaciones de los chavillos pues no está Aubrey Plaza copia clon de Aubrey Plaza y no sé ¿cómo se llama esta chica? no me acuerdo pero sí este no sé pero yo rescato no sé yo sí quedé como ligeramente impresionado por las Rosa Salazar que va a ser Alita no la película Rodríguez latina orgullo hay que defender entonces pues sí no pues no hay muy besos yo creo mejor hablamos del fenómeno de las novelas porque realmente pues sí es que mira yo no me quedé nada más que con eso creo que los los logros técnicos cuando estas secuencias de que están destruyendo edificios spoilers me vale este que parecen como película de Godzilla digo ah denle King Kong 2 a este chavo sí o chavo no sé cuántos años tenga pero imagino que es un chavo hambriento de hacer cine King Kong contra Godzilla Godzilla contra King Kong la tiene a Van Winger sí así no pero me refiero a ese tipo de sagas después denle una de estas pero que tenga un guión bien hasta una Star Wars yo le daría una Star Wars a Wes Baldwin pues sí Kathleen Kennedy escúchame no pues te digo esa es la cosa con estas pues con estas películas yo creo pues veremos qué sucede ¿no? a ver si si yo digo que no va a pasar nada con la película pero en Estados Unidos salió una semana antes ahí sí no vi reportes ni nada no he visto un número porque ahí ya cuando ayer que fui este o antier me acuerdo cuando fui a ver la de hostiles ya estaba ya estaba en cartelera ya y de hecho pues en Collider y en varios lugares en podcast ya la estaban mencionando ¿de qué? X ajá pues es que sí pues es que por eso si ustedes tienen 15 años o menos y estamos hablando aquí y estamos dañando la película pues ustedes díganos por qué a ver si los próximos invitados tienen oportunidad de verla a ver si comentan algo ellos en su faceta de jóvenes ¿cómo? generación Y ¿qué es? Z ¿no? ya no sé qué generación sigue pero pues pues ya con eso ¿no? sí no sí ya digo de Maze Runner ya es tú no sí pues de Maze Runner y de todo porque ya con eso concluiríamos el show de hoy nomás repetirles como dijimos al principio del programa piden estrenos Call Me By Your Name que es de las favoritas de la academia la región salvaje la región salvaje la prima ¿cuál? la prima la prima y todavía al parecer van a seguir Darkest Hour artista del desastre entonces pues yo ya lo hemos dicho aquí 3 billboards o esta 3 anuncios por un crimen siempre es interesante ver las movies nominadas porque nos ayudan a veces hay gente que critica por criticar pero está suave cuando tenemos bases y vemos las movies y sabemos mínimo de que estamos hablando no digo por nosotros así disfrutan más la premiación señor Rijandres por eso exacto lo digo por ciertas personas cuyos nombres no serán mencionados todos conocemos a ese alguien de que opina un montón y ya las viste pues no pero se ve que están malas pero se ve que están malas entonces no o sea hay que verlas para tener generar opinión y pues cuando ves los premios el 2 de marzo no sé cuándo van a ser pues ya llegamos mínimo con bases a mí me faltan dos y a usted creo que le falta una a mí me falta ver The Post y Phantom Thread y a usted le falta The Darkest Hour y The Post y Icon ya no la he visto no está nominada bueno no en películas pero en otras no no como mejor película por lo menos digo pero bueno señor Rijandres nuestras credenciales nada más invitarlos a que ingresen a la página de Facebook de Esquina del Cine también me pueden seguir en Twitter en arroba Esquina del Cine y nuevamente los invito a que ingresen a la página Esquina del Cine.com porque vamos a estar poniendo mucho material de la región salvaje entrevistas reseñas y de todo anunciando que para que no se la pierdan a mí me pueden seguir en Twitter en Instagram Letterboxd y en todo en Facebook también que nunca lo uso así que no me agreguen pero sí en todo soy Diagonal Brijandes así que tengo la fortuna de que mi apellido es un poco común entonces en Twitter Instagram y en Letterboxd es Diagonal Brijandes o arroba Brijandes así que pues ahí me pueden seguir conmigo Cautemo que es de Esquina del Cine.com y pues sí yo creo que este sería todo el episodio de hoy nos vemos la próxima semana en el número 160 hasta la próxima bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!